... Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a la Cascabel Intercetube, lo que hay que hacer para sacarle punta a la actualidad. Bueno, hoy por cierto vamos a contar, vamos a contar varios casos judiciales que han estado previamente muy politizados y que se utilizaron de forma partidista y electoral para atacar al adversario político, el adversario político era el PP, que los tribunales sin embargo en estas últimas horas han aclarado, han suelto a los afectados o han archivado esos casos. Ello no ha sido obvio para que en alguno de esos casos la persona que hoy nos visita, va a visitar después el diputado del Partido Popular en el Congreso por Castellón, Oscar Clavel, haya sufrido de forma inmisericordia eso que nosotros llamamos pena de telediario, persecución política y pena de telediario, acusado de corrupto, persona corrupta, corrupta y corrupta. Bueno, el Tribunal Supremo al final ha decidido archivar la causa de Oscar Clavel, hablaremos con él, pero también lo haremos con Esperanza Aguirre, que hoy por cierto le ha pedido a Carmena que pide disculpas a Alberto Ruega y Ardón, a Ana Botella, al Grupo Municipal del PP en Madrid, por haber impulsado esa suerte de causa general contra los gobiernos populares del Ayuntamiento madrileño, después de que un tribunal hoy haya tumbado la comisión de investigación que Podemos, Madrid, el Ayuntamiento, aprobó para, en fin, investigar cómo fueron esas gestiones del pasado, en los últimos años. La cacería política, como la definió la propia Aguirre, ha sido frenada por la justicia. Y Manuela Carmena y sus cuates podemitas, ¿qué han dicho? Bueno, pues han respondido con esto. Van a aprobar la creación de otras comisiones de investigación, en este caso sobre la empresa municipal de la vivienda y sobre la vía de circunvalación M30. Luego hablaremos con Esperanza Aguirre sobre este particular. Y un archivo judicial más, hombre. Este afecta a quien fue ministro de Interior, perdón, a Jorge Fernández Díaz. Ya saben ustedes que Jorge Fernández Díaz fue reprobado en el Congreso de los Diputados a última hora. Y ahora resulta que el Tribunal Supremo le ha respaldado. ¿Por qué ha archivado la querella? Por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación que la extinta Convergencia Democrática de Cataluña había presentado contra él y contra el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña por esas conversaciones grabadas en el despacho del ministro y difundidas después, por esas escuchas. La justicia le da la razón, el Supremo concretamente le da la razón y no ve nada penal en esas conversaciones, en esas escuchas pero esas conversaciones, recuerdo, grabadas ilegalmente en el despacho de Jorge Fernández Díaz le costaron el puesto a él porque al final eso pesó mucho en la decisión de Rajoy de mantenerle o mandarle a casa y también el hecho de que la oposición le reprobara en el Congreso de los Diputados. Pero Jorge Fernández Díaz está en su casa, bueno, en su casa. Es un diputado, ahora sin más. Así que esa es la paradoja de este asunto. De todo esto vamos a hablar esta noche en el Cascabel espero que les interese mucho, como nosotros, ya verán. Y ya saludo a Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Yo creo que es interesante todo esto, ¿no? Te cuento, bueno. Tantas veces hemos hablado de esas causas judiciales que se abren y luego concluyen en nada pero en el camino se dejan hasta muertos. Esta misma semana teníamos otra con Sonia Castedo, el caso Rabasa que también quedaba definitivamente archivado. Fíjate lo que han dicho. Lo que se ha dicho. La verdad que las conversaciones, pues algunas son impresentables pero como ya dice, si nos graban a todos en nuestras conversaciones probablemente digamos cosas que luego nos avergüencen si las oímos. La sección tercera de la Audiencia Provincial lo concluyó diciendo ningún dato concreto que describa una actuación prevaricadora carente de un mínimo apoyo legal y que sea atribuible a algún funcionario público. Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más conscientes en nuestra profesión de que una cosa es ser periodista y otra cosa es ser juez. Y que yo sepa, ninguno tenemos sacada la oposición de adjudicatura. Y también pedirle prudencia también a aquellos que son los que utilizan todos estos casos desde el punto de vista político ya sean del PP, del PSOE, de Izquierda o de Podemos para desgastar electoralmente o políticamente a sus adversarios. ¿Qué abanicos se ha traído usted hoy, Cristina López en Listing? Buenas noches. Uy, tenemos para el momento... Le ha visto abanicarse con mucha intensidad. Es que cuando llegan las once y media de la noche ya llega nuestro desfalecimiento físico y moral. Pero vamos a ver, eso es un bloque de jamón de llor del pozo. Uy, perdón. Y entonces te empiezo a repartir entre los contertulios porque si no caen desmayados ahí. Es el récord, la tertulia más larga de Europa occidental. ¿No sabía usted, Antonio? No lo sabía, no me he enterado. ¿Ha salido en el Guinness? Yo no me entero. Hay otra china que dura cuatro horas y media, pero es distinto porque se educan de otro modo. Bueno, a eso de las doce me apunto al rancho, que lo sepas. Chari, buenas noches. ¿Está captando usted la indirecta o no? Sí, sí, ya lo sé. Pero aquí estamos, ya lo he dicho aquí, aquí estamos más tiesos que el que se fue a bañar. Si recuerdo... No, el otro día al final me dice, Antonio, dice, estás que vas a rodar sin puntilla. Y efectivamente yo estaba agotado y casi desmayado. Estaba sin puntilla y rodé sin puntilla. La pregunta es cuántos países reconoces a partir de las once y media. Alfonso Rojo, buenas noches. Buenas noches. Alfonso Rojo, fíjate si lo toma en serio, que ahí está el tío aguantando estoicamente. Pero si estuvo en Irak. No, no, pero claro, es que venía curtido. Y no le importa venir un día, otro, tal, los días que lo llamemos, aquí está. Estuvo en el barbaja, Isla. Ya ha cambiado las... Ellos vienen una vez por semana y yo voy a venir todos los días de la semana. Tú vas a venir todos los días de la semana. Quieres que anunciar a la audiencia y ya he empezado con dos. La semana pasada dos, está dos. La siguiente será tres. Coincidiendo justo con Nochebuena, Nochebien. Que estará bien, sí. Coincidiendo con las vacaciones de algunos. Es verdad, tienes razón. Qué casualidad. Si llegas a ocho días por semana, pregúntatelo. Los lugares sitiados siempre te han gustado. Siempre le han gustado mucho. Vicente González Zalaya, buenas noches, Vicente. Que sepas que me lo he aprendido y lo primero que he hecho ha sido irme a comer un sándwich. Que es verdad. Por si acaso. Al hotel de aquí al lado, digo, pues esto es lo que dura. Se me ha aprendido el truquillo y me he comido un sándwich. Hoy no os puedo dar ni hojaldrinas. Es que estoy... Estamos ya en las diez de últimas. Pero te las has comido de pura desesperación. Oye, las he repartido generosamente durante estos días. Que lo ponen con patatas fritas, el sándwich. Estamos ya, vamos, la estresa vacía totalmente. El colmado lo tenemos y eso. Está totalmente frito. Buenas noches, Iván Redondo. Muy buenas noches. ¿Tú te crees lo del presidente? Ahora te lo voy a preguntar después ya con más enjundia. Pero de momento, laxus lingüe, laxus mental, por aquello que ha sido un año tan intenso en esto de las elecciones, o realmente se está pensando, Rajoy, en que a lo mejor no vamos a otras elecciones. Yo creo que no hay doblez, de verdad. Y en todo caso me quedo con la versión de Pablo Casado de que estaba tratando de dar ánimos de cara a las municipales y autonómicas. Pero esas todavía quedan, ¿no? Quedan un año, dos años. Pero no por el contexto. De verdad que en esta ocasión no veo una doblez. Bueno, bueno. Ahora el presidente ya es un samurái que medita en San Senso. Porque al final, haga lo que haga, todo le sale bien desde hace meses. Bueno, ahora nos das tu opinión sobre eso. Vamos a ver en el barómetro, Javier de Hoyos. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Una noticia que ha publicado hoy en su portada ABC y que tiene que ver con la Navidad y lo que los ayuntamientos de Podemos o sus marcas destinan o hacen sobre la Navidad. Que según ABC parece como si trataran de maquillarla, esconderla, anularla. O sea, no hay mucho cariño y afecto hacia la Navidad por parte de esos ayuntamientos. De hecho, han recibido muchas críticas a alguno de ellos. Por ejemplo, una imagen que vamos a ver ahora detrás nuestra, detrás mío, refleja un poco lo que fue la Navidad del año pasado. Se para Manuela Carmela, si recordamos la cabalgata de los Reyes Magos, esa fotografía es esta. Los Reyes Merlín, Merlín, Harry Potter y no sé qué más. Ha asegurado que será más tradicional. Parecía sacado de una película de Harry Potter, ¿no? Juan. Pero mala. Una versión mala. Me preguntaba a mi hijo, dice, ¿por qué se le mueve la corona? Bueno, bailaba la carona. Que seas eso, ¿qué es? ¿De dónde lo han sacado? ¿El papel al balo? Que ha asegurado que este año va a ser más tradicional, eso sí, será una oda a la curiosidad, así que habrá que esperar a ver qué curiosidad. El día 5 no nos perdemos la cabalgata. Pero no sabéis que se va a celebrar el solsticio de invierno. Sí, sí, por eso. Mira, me contó una vez una anécdota, un diputado socialista, amigo mío... Con tal de no celebrar la Navidad, vamos a celebrar el solsticio de invierno. Esta tontería ya no es de ahora. Y entonces me dice un diputado socialista, un veterano guerrista y tal, soltando un taco, dice, pero note, dice que ha llegado aquí un compañero, dice, en vez de felicitar las felices Pascuas y prosperar el año nuevo, como toda la vida de Dios, dice que me felicita el solsticio de invierno. Y sería el morón y el cabreo. Estos son auténticas memeces, porque más allá de lo que puede ser la fe y la religión, la Navidad es nuestra infancia, hombre, que la dejen en paz o tienen algo contra su propia infancia. En realidad es bastante bobo. Esta historia es bastante boba y desde luego no entiendo algunos... Los reyes magos son los reyes magos de toda la vida. Dios, también. Y ahora intentarlos disfrazar de cosas. A mí lo que más me fastidió es que... Vamos a plantear la pregunta para que los espectadores se pronuncien también. Vamos a plantearlo esto a los espectadores. ¿Van contra la Navidad los ayuntamientos populistas? A 935-855-001 si piensan que sí o al 002 si creen que no. Y Antonio, habrá que avisarle a Alfonso Rojo, los días que libramos en Navidad no vaya a ser que... Javier de Hoyos, en Twitter, en las redes sociales, se ha comentado esto, este laxus mental, entonces, sería de Rajoy, ¿no? Así es, Antonio. Algunos hablaban del absus, otros decían que era el subconsciente del absus, otros decían que igual sí que va a pasar esto, una equivocación. Vamos a ver lo que decían, por ejemplo, compañeros como Maruenda, Pablo Iglesias. Aquí tenemos a Pablo Iglesias que dice los psicoanalistas dicen que los lapsus son expresivos del subconsciente, pero creo que Rajoy quiere legislatura larga y tiene al Partido Socialista y Ciudadanos. Eso lo dice Iglesias en respuesta a Maruenda, ¿no? Que ha hablado de... Maruenda, que por ejemplo... Claro, Maruenda, por ejemplo, dice en todos los años que he estado al lado de Rajoy no lo he visto tener un solo lapsus. Y por último, Miguel Ángel... Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo hay que interpretar a Paco Maruenda? Llama a Paco Maruenda. Vamos a llamarle. Y por último, Miguel Ángel Revilla que dice de lapsus nada, al tiempo. Iván, Iván Rezondo, ¿tú qué crees? Yo no le veo doblez. Lo que pasa es que le pasa como a Andreotti. O sea, no se mueve, pero avanza el presidente. Y yo creo que en ese sentido le sale bien. Lo que te decía un poco antes. Lleva meses en los que todo le sale bien. También porque la oposición está fijándose más en él que antes. Y en ese sentido... Está un poco disónita la oposición. Me uno un poco a la versión de Pablo Casado. De verdad, si veis los dos mensajes, pues hombre, nos vemos el año que viene, nos vemos pronto. Y bueno, vamos a preparar las siguientes elecciones. Es un contexto de elecciones municipales y autonómicas muy claro. Y además, si se le puede preguntar directamente a él, estoy convencido que lo dirá. Bueno, esta semana que viene es la Copa de Navidad. Pues ahí es un momento para preguntárselo. Y seguro que lo confirma. Insisto, yo no veo mucho más allá. Es decir, que hay que recordar también a la gente que el 3 de mayo tiene la posibilidad, a partir del 3 de mayo, de darle al botón. Pero tiene pinta que vamos a tener presupuesto, insisto, por la vía 176, con el PNV y con los canarios. No tiene ningún sentido que con un presupuesto, que tienes dos años garantizados de legislatura, y además la oposición no está en esa tesis, pues vayas a darle al botón. Aparte que ha visto las opiniones, las caritas y la forma de contestar de muchos, estaban sugiriendo, dice, Dios nos libre de otras elecciones. No queremos decir, no, sí, es que está bromeando. Pero él será un lazo. No había mucho entusiasmo, ¿verdad? Ni en Pablo Iglesias, ni en el señor Rivera. No, yo más bien, yo efectivamente, además se interpreta con bastante facilidad en un sentido coloquial. O sea, él está diciendo, acabamos de gamar, pues ya estamos preparando la siguiente victoria. Yo es que lo he visto en ese tenor, ¿no? O sea, sin mayores consecuencias. Y yo también quiero en lo que ha dicho Pablo Casado. No entiendo demasiado el follón tampoco. Es más, o sea, se van a aprobar los presupuestos. A la izquierda también le interesa. Hoy se ha aprobado el techo de gasto, por ejemplo. Claro, el techo de gasto es lo fundamental. Por eso los aliados y la gente de Bruselas está ya más o menos contenta. Y, bueno, el PSOE necesita un cierto tranquilidad para montar el Congreso antes del verano. O sea, realmente, en estos momentos es absurdo. Hombre, si nos dicen en octubre que íbamos a estar a medios de diciembre tan relajados y esto avanzando, no te lo crees. No te lo crees. Imposible. Esa película me la cuenta usted dentro de un año. Y ahora no. Esa no se puede rodar. ¿Y si Rajoy lo ha hecho a posta? Vamos a ver. Lo que dice Marguenda. Yo digo una cosa. Pero sí, claro, dice Marguenda, dice, en todos los años que he estado con él, jamás ha cometido un exceso el día 21. Está diciendo, ojo, esto lo ha dicho, no lo ha dicho a humo de pajas. Oiga, presidente, tal, y de pronto dice, ¿a qué es posible que se divierta y siempre un poquito el pánico? Porque hay una... Tú lo estabas diciendo ahora. Es que efectivamente, cuando... ¿Qué está pasando en el Congreso? Pues si os fijáis, los martes toca revolcón al gobierno, proposiciones no de ley, porque hay que derogarlo todo, pero con proposiciones no de ley, ¡pum! Entonces salen muy machotes y tumban. Bueno, que te quiero decir, que yo creo que a lo largo de la legislatura pues es muy posible que veamos una negociación en serio sobre educación y además será importantísimo para España, una negociación en serio sobre la reforma laboral, es muy posible. Sobre el tema catalán con el suelo. Sobre el tema catalán. Es muy posible que esta legislatura, que nadie daba un euro por ella, acabe siendo larga y algo mejor, fructífera. Porque si hay esos acuerdos y esos pactos, yo me alegraré muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y entonces, te acabo en esto. Pero, cuidado. Y si se ponen, no como hoy, porque yo decía, el martes palo al gobierno, el jueves hoy, acuerdo con el gobierno, techo de gasto, lo del salario mínimo, bueno, ha salido. O sea, las cosas de comer, acordadas. La pólvora en salvas, listo. Pero y si se ponen muy estupendos, muy estupendos, y de pronto, ahora derogamos todo por a lo bestia, y si Rajoy estaba diciendo, eh, que yo tengo un instrumento. Es una frase muy rara. Se puede decir, viva Torrejón, viva el PP, pero preparando las elecciones, de luego, la frase más extraña, o sea, es una frase que no dices al final de un mito. O sea, no es la primera vez que lo hace Rajoy. las once y media aquí se dicen todo tipo de cosas. Hay que hacer un trabajo de meroteca y vais a ver que no es la primera vez que Rajoy lanza este tipo de mensajes en escenarios similares. Insisto, es una frase que no es la primera vez que la dice. Montando a caballo hay una cosa que se llama media parada. Cuando el caballo se te empieza a lanzar se hace una cosa que es media parada, que no es para pararlo, es para que sea consciente de que mandas tú. ¿Vale? Yo estoy con Chani. A mí esto de los lapsus, tururucorneta. Entonces con Paco Maruenda, ¿no? Vamos a ver, aquí hay... Maruenda no cree que haya sido un lapsus. Claro, él es consciente de que tiene que sacar determinados proyectos y es consciente de que de pronto empiezan a coger ritmo, el resto, y espera que se lanzan y espera que me dan demasiado y entonces Cogiles recuerda, oiga, ¿y si nos vamos a elecciones? ¿Quién sale aquí perdiendo? ¿Pierde el PP o pierde Ciudadanos? ¿Pierde el PP o pierde el PSOE? ¿Quién es el que pierde? Y cuidado porque hay pactos muy importantes. Soraya Sánchez-Santamaría ya les ha trasladado lo de el respaldo a la Constitucional, al Partido Socialista, en todo el tema catalán. ¿Y si no le dan respaldo? Bueno, hoy han votado... O sea, de momento ya recuerdo, ya ha hecho la media parada. No, no. No os lancéis, no os lancéis. Carlos, hoy se ha votado en el Congreso, eso. ¿Recordáis que estaba lo de Podemos, pero había una cosa de OMS que presentaban hoy el referéndum pactado, tal? Pues se han quedado los independentistas y Podemos, porque Partido Socialista, Ciudadanos y el PP han votado en ese sentido diciendo... En contra. ...desestimado. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí el balón ha bajado al suelo y después de un año de esta tensión en su flecha y que empiece a haber algo tan obvio y tan normal y tan bueno como que hay una cierta racionalidad política y que empiecen... Y esta estabilidad. Vamos a ver. Yo creo que al PSOE... Esta estabilidad que es lo más importante. Si tuviera un líder... Pero al PSOE le ha rentado mucho más el conseguir, porque es parte suya el conseguirlo, los cincuenta y tantos euros de más en el salario mínimo que todas las astracanadas que quiera hacer Podemos. Pues mira, el salario mínimo en setecientos siete a los de Podemos que deben ser ricos de familia les importará nada. Pero al personal que anda en el salario mínimo cincuenta euros le han venido fenomenal. Y eso es un fruto de gobierno y de la oposición también. Yo creo que las dos fechas más importantes son febrero presupuesto vía 176 porque el PSOE ha cumplido en el techo de gasto puede no necesariamente ser imprescindible para el presupuesto. Es importante recordar que se ha votado en el techo de gasto PNV a favor, coalición canaria a favor y Nueva Calarias que ha hecho abstenerse. Pero ese es el 176. Lo digo, esa es una fecha importante. Y segundo, el Congreso del PSOE que hasta pinta parece que al final será en junio pero sea en junio, sea antes o sea en julio me da igual quién va a liderar el Partido Socialista. Yo creo que son los dos únicos elementos que tiene Moncloa Me han dicho que es el 11 de junio ¿en qué cae el 11 de junio? Se remorea que va a ser en junio pero con independencia de eso Mirad a ver el calendario ¿qué cae? ¿Debe ser el fin de semana? Me han dado ese día fecha 11 de junio Congreso del PSOE Han dicho antes de verano y el verano Mayo o junio estaban comenzando De buena fuente A ver, Carlos Espera, espera Mira a ver en junio el calendario El teléfono es nuevo y todavía no estoy acostumbrado a él Espérate Junio del 2017 En febrero Congreso PP Domingo Congreso Podemos Pues efectivamente el fin de semana entonces del 10-11 de junio es el Congreso El 11 se proclama al secretario general Mira que Ahí sí es importante A mí Ramón Jauregui me ha dicho eso que mayo-junio que es justo una fecha desas adecuada y que ellos incluso desearían un único candidato O sea, apuntalar realmente la oferta a Susana y sin candidato alternativo Una cosa muy sólida muy segura bien armada y con un programa de fondo Bueno Que vamos a la publicidad Venga Iván ¿Qué decías? Es importante lo que apuntaba Cristina Cuento también un poco la otra parte Yo soy de los que piensan que Sánchez creo que no se va a presentar antes lo comentaba con Chani pero con independencia de eso sí creo que tiene la capacidad de poder aliarse con otros para que no haya un candidato único y en ese sentido el último sondeo que he visto es olvidaros del sanchismo pero verlo como una herramienta que es capaz también de construir o destruir 54% simpatizantes no militantes que no tienes un sondeo de militantes favorables a Sánchez 22% Susana Diaz o sea, hay trabajo y meses para tratar de conseguir esa candidatura única pero al PSOE no le viene bien que haya un solo candidato no puede venirle bien tiene que haber dos candidatos siempre tiene que haber dos partes en un partido no puede ser una cosa monolítica y después además de la crisis que está viviendo sobre todo después de la crisis la crisis tiene que sustanciarse que se visualice que efectivamente si no sale Susana Diaz y sale una alternativa que quiera pactar con Podemos entonces lo que estaba diciendo el presidente si tendría sentido aunque yo creo que no lo ha dicho en ese contexto ese es el punto y eso lo sabremos en junio bueno, bueno pues ahí esa es una de las claves en función de quien salga candidato perdón quien sea el secretario general puede variar o no este que ahora mismo se ha establecido por un pequeño matiz para hacer el círculo para que la audiencia lo sepa cuando presentas una moción de censura no nos vamos a hacer daño que no nos interesa cuando presentas una moción de censura si te la presentan antes estamos jugando a ese escenario que yo lo veo poco probable creo que Susana puede ganar en ese congreso pero insisto vamos a suponer que va a otra alternativa que quiere pactar con Podemos es evidente que si vas a nuevas elecciones el PP tiene todas las de ganar la única manera de ganarla el PP es con una moción de censura por sorpresa ¿sí o no? bien, cuando presentas una moción de censura el presidente no le puede dar al botón solo para que sepan a nivel técnico prevalece la moción eso es importante por eso esas dos fechas febrero presupuesto y junio congreso PSOE a ver qué pasa bueno señores vamos a dejarlo ahí porque ahora a la vuelta de policía vamos a saludar a Esperanza Aguirre un juez ha tumbado la comisión de investigación que Manuela Carmen había puesto en marcha para investigar auditar la gestión de los ayuntamientos del PP en Madrid vamos en la capital Ruega Yardón y Ana Botella ella había hablado lo había definido algo así como una suerte de cacería política o causa general contra el PP en el ayuntamiento de Madrid y en un tribunal leado de la razón a Esperanza Aguirre a ver qué nos cuenta sobre eso antes les cuento que si este pasado puente de la constitución le multaron por no llevar el avistador de radares ¿Cómo está el barómetro a esta hora de la noche Javier de Hoyos? Pues Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores algo que ya genera una gran polémica al principio del programa y que luego analizaremos más a fondo y si van contra la navidad de los ayuntamientos populistas a esta hora está el dato igualado un 58% dice que sí frente a un 42% que dice que no Vamos a hablar antes de algo que Esperanza Aguirre ha anunciado y es que el tribunal un tribunal de Madrid ha tumbado esa comisión de investigación que la alcaldesa Honora Carmena y su equipo de gobierno habían aprobado para fiscalizar la gestión de los alcaldes Rui Callardón y Ana Botella en Madrid estos años atrás y Esperanza Aguirre calificó incluso esa comisión como algo así como una suerte de cacería política contra el Partido Popular y recurrió ante los tribunales y los tribunales le han dado la razón lo que no sabemos si la comisión va a morir a partir de ahora o va a seguir vivita y coleando Doña Esperanza buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Esta comisión muere a partir de ahora o todavía va a seguir investigando? No, no, no esta comisión ha sido anulada por el juez de lo contencioso administrativo y lo ha anulado diciendo que lo que no se puede es abrir una causa general y lo viene a decir el juez las comisiones de investigación tienen que tener un objeto concreto eso de investigar todos los contratos que haya hecho el ayuntamiento los organismos autónomos y las empresas durante los últimos 12 años eso no eso es por si acaso es una comisión como si dijéramos preventiva y esto es lo que el juez ha dicho que no puede ser oiga, mire si hay algo que investigar nosotros en nombre de los ciudadanos madrileños haya sido el PP o el que sea somos los primeros que estamos de acuerdo si hay indicios o hay alguna sospecha en investigar hasta el fondo pero lo que no estamos de ninguna manera de acuerdo es en abrir una causa general inquisitorial por si acaso hay algo que es incorrecto y fue la propia Manuela Carmena la que impulsó esta comisión la creación de esta comisión evidentemente ella es juez se le supone unos conocimientos jurídicos más que suficientes para entender que si el reglamento dice que una comisión tiene que tener un objeto concreto lo que no puede es abrir una causa general bueno y se ha reunido alguna vez ya la comisión la comisión se ha reunido sí sí esto fue en marzo del año pasado y se ha reunido un montón de veces y entonces yo no sé lo que está investigando porque nosotros luego del PP dijimos que no pensábamos asistir a esa comisión porque nos parecía que era eso una causa general contra el alcalde Ruiz Gallardón y la alcaldesa Botella y todos sus equipos de gobierno y por lo tanto pues que nosotros estamos aquí para representar a los ciudadanos e investigar todo lo que haya que investigar cuando haya algún indicio alguna sospecha y no digamos ya si hay alguna prueba de alguna irregularidad pero así dedicarse en lugar de a demostrar que estos señores pueden limpiar mejor que lo que lo hacía el señor Gallardón o señora Botella que organizan mejor el tráfico y que hacen mejor las competencias municipales y a lo que se dedican es a mirar a ver qué ocurrió hace 10 años con todos los contratos del ayuntamiento oiga pues diga usted que va a investigar ¿Hay algún precedente de algún otro ayuntamiento en España y sobre todo si es de capital de provincia que se hayan creado este tipo de comisiones para fiscalizar investigar abrir lo que ustedes llaman eso causa general del pasado? Una causa general porque hay que investigar y yo he estado en muchísimas comisiones de investigación y siendo presidente de la comunidad he aceptado muchas comisiones de investigación pero ninguna de ellas así para investigar en los últimos 12 años a ver lo que aparece a ver si encuentro algo cuando ha habido que investigar es porque ha aparecido algunas cosas extrañas y nosotros incluso en este ayuntamiento se habló de que había cosas raras en Mercamadrid y nosotros aceptamos que aquello se investigara ¿me entiende? pero una cosa es eso y otra pues el que se pretenda que todo eso merece ser investigado no, esto sería inimaginable en el gobierno de la nación o sea nadie se podría imaginar que llega Zapatero y dice vamos a investigar los 8 años de gobierno de Zapatero o las 2 legislaturas de Aznar o los 14 años de Felipe González pero esto que es que digan exactamente que es la cuestión sobre la que se tienen indicios o sospechas o algún dato pero yo creo que porque esto lo votó lo propuso ahora Madrid pero también el PSOE y votó a favor Ciudadanos entonces esto pues francamente yo creo que el juez les ha dicho con toda claridad que esta comisión era ilegal bueno ya sabe que la respuesta de ahora Madrid yo no sé qué dirá el Partido Socialista y Ciudadanos que también apoyaron esta comisión incomprensiblemente por eso precisamente tú puedes evidentemente crear una comisión de investigación en función de un hecho que creas que presenta presuntas irregularidades o una gestión manifiestamente mejorable por algo concreto pero hombre abrir una causa general de 12 años de legislaturas y además porque 12 y no 20 pero esto vamos a ver el Partido Popular durante 26 años nos han votado los ciudadanos y nos han votado porque lo hacíamos bien y esta gente pues lo que tiene que hacer es demostrar o por lo menos trabajar para demostrar que lo hacen mejor pues no mejor no lo hacen porque los madrileños ya les han dicho con haciéndoles perder 180.000 votos que se dice pronto en un año de 500.000 que tenían han perdido 180.000 porque los ciudadanos madrileños saben que lo que están haciendo es en lugar de ocuparse pues eso de limpiar mejor de tener los jardines mejor cuidados de que en fin de que el tráfico pueda ir mejor de que los taxistas en Madrid puedan circular y llevar a los a los clientes mejor no en vez de eso pues están dedicando que es lo que pueden encontrar y esto es lo que no puede ser bueno ¿qué decías Carlos? no que Ciudadanos está dando muy buenas noches Esperanza ¿qué tal? buenas noches Ciudadanos está dando una explicación que yo la verdad o la aclaran mucho o yo no llego a entender esto dicen que la sentencia está señalando un defecto formal pero que no discute el fin de la misma yo según Ciudadanos la comisión no muere déjame que lea que lea el párrafo de la sentencia tal cual dice ningún supuesto específico de investigación se señala sino que se acuerda de investigar todo durante tres legislaturas a ver si hay algo que se descubra por menos mal que no va al fondo es textual es textual de la sentencia a ver si hay algo o sea es una comisión preventiva vamos a ver si encontramos algo y eso es lo que no puede ser eso es inquisitorial esto en nuestro derecho no cabe es una causa general como dijimos desde el primer día es que aquí aquí en este plató y ahí Begoña Villacís yo aquí yo le dije eso le dije que me parecía que y hubo un debate aquel día es que lo he recordado ahora mismo le dije que me parecía que intentar suplantar con una comisión que era a todas luces política intentar hacer una especie de juicio político a todo lo que era una anterior que me parecía fuera de lugar porque para eso estaba bien claro yo le daba el resultado porque claro políticamente dice pues los anteriores han sido no malos remalos pero que eso no podía ser porque para eso estaban los jueces y los fiscales y para eso tiene que haber indicios y pruebas para poder iniciar una investigación algo de malo voy a hacer de malo a ver espera un momento Vicente esperanza ir y le doy la palabra a Vicente González Zolaya no que es que había hay una cuestión de forma y entonces el magistrado dice como no hay un objeto concreto esta comisión es totalmente nula y queda en este momento sin efecto pero hay una cuestión de fondo que a mí me interesa mucho señalar y la cuestión de fondo es que desde ya desde Zapatero desde el pacto del TINEL se ha puesto de manifiesto una manera de tratar al adversario político no como adversario sino como enemigo como alguien que no tiene los mismos derechos políticos como si nosotros fuéramos pues no sé de otra de otra categoría que nos impidiera estar en el gobierno ejerciéndolo con dignidad y en nombre de los ciudadanos que nos han votado a ver Vicente yo como periodista soy triste porque todos los días no da buena historia no diga ahí que no porque las comisiones de investigación partiendo de yo creo que creo que es una causa general es verdad contra el Partido Popular por una razón porque solamente se estudiaron o se van a estudiar 12 años y no el primero de Carmena porque Carmena que esto se aprueba justamente exactamente cuánto me alegro que lo digas porque se me había olvidado a mí claro ellos estudian tres pero no el 2015 que es un año donde está Carmena y el 16 dijimos como la comisión iba hasta el 18 dijimos vale pero entonces también vamos a estudiar el 16 el 17 pero periodísticamente era muy divertido muy divertido y todos los días aparecieron lo que pasa es que estamos haciendo una especie de revisionismo de lo que pasó antes es decir a la gente no le importa tanto lo que pasó antes sino lo que va a pasar o cómo está su ciudad o lo que está pasando ahora se utiliza ese tipo de comisiones para echar basura sobre los anteriores en vez de hacer cosas en pro de la ciudad y eso es lo tremendo del asunto efectivamente así es hay una cosa que si esta tarde la reacción ha sido que el equipo ha dicho no habrá comisión probablemente de causa general pero si vamos a plantear la creación de dos comisiones una para la empresa municipal de la vivienda y otra sobre la M30 también lo mismo o sea general tendrán que decir que casos concretos quieren investigar me imagino existe desde bueno de mucho antes de Tierno Galván hace 40 años pues tendrán que decir qué cuestión de la empresa municipal de la vivienda pues que digan cuál y por supuesto que hay indicios nosotros estaremos a favor nosotros lo que no queremos son causas generales bueno una cosa sobre el tema del cierre de la Gran Vía que es uno de los asuntos más recurrentes y más polémicos de esta Navidad aquí en Madrid mañana vuelven otra vez los cortes de tráfico como es viernes fin de semana vuelve otra vez el corte el equipo de Carmena está encantado de haberse conocido con este asunto estos señores dicen que esto funciona muy bien que los comerciantes están vendiendo más que nunca y que el cierre ha sido un éxito total hoy la propia Rita Maestre decía esto a ver qué me responde usted nosotros como hemos explicado desde el primer momento vamos a hacer una evaluación transparente y rigurosa de los datos que tienen que ver con el comercio en la ciudad de Madrid y por lo tanto inferimos aunque queremos comprobarlo cuando tengamos los datos que además de ser bueno para la contaminación además de ser bueno para la movilidad además de ser bueno porque le permite a miles de personas disfrutar de su ciudad en unas fechas tan emblemáticas como la Navidad además creemos que es bueno para el comercio y para los hoteles en la ciudad de Madrid ya han sugerido han adelantado que está muy bien que los comerciantes y eso no es así pero bueno ya han dicho que funciona mejor la señora Carmena lo ha dicho pero es que a la señora Carmena que no ha consultado con nadie ni estaba en su programa electoral que nadie sabe cuál es la razón vamos yo sí lo sé la razón es ideológica ellos quieren que la Gran Vía sea peatonal y como no se atreven a hacerlo ni a decirlo pues lo hace poco a poco con esa medida tan cutre de poner unas vallas con una cinta y lo que yo le puedo decir que yo sí lo sé porque yo sí he entrado con los comerciantes los hosteleros no solamente los de los hoteles los de los hostales los de los aparcamientos en la Gran Vía y los propios centros comerciales grandes al corte inglés no solo le ha afectado al de Callao es que le ha afectado también al de Princesa porque se habla del corte de la Gran Vía los que han cortado también a Tocha y han cortado también Mayor entonces la Gran Vía que es el eje este-oeste pues ellos están absolutamente decididos a que por ahí no pasen coches bueno pues eso tiene muchas consecuencias eso que dice esta señora maestra de que es bueno para la movilidad pues será bueno para la movilidad suya que irá en coche oficial pero desde luego lo que le puedo asegurar es que no es bueno para la movilidad no ya de los que van en su coche particular ni de los que van en autobús que estaban absolutamente desesperados y tenemos fotografías de cómo los autobuses tuvieron que cerrar las puertas de delanteras y abrir solo las tres horas para que la gente se bajara y unas colas de gente desesperada para coger el autobús porque el autobús estaba absolutamente parado en la Gran Vía en la fila de uno es tremendo en fin bueno Antonio sí sí doña Solanza buenas noches soy Cristina López Lifting ¿quién eres? Cristina López Lifting lo ha dicho en alemán y no se ha enterado tampoco nosotros López López lo ha dicho en el más perfecto y castigo madrileño soy un solado muy alemán quería preguntarle por las celebraciones del solsticio porque me he informado de que la señora Carmena pues no se ha enterado de que en el mundo entero lo que se celebra la Navidad es el nacimiento de Jesús en el mundo entero cristianos no cristianos todo el mundo celebra la Navidad pues nosotros vamos a celebrar el solsticio de invierno es que es que he estado buceando efectivamente y parece que las celebraciones empiezan el día 21 a las 7 de la tarde en el Madrid Río que va a haber unos talleres para que la gente se haga linternitas para desfilar con farolillos los distintos colectivos y luego parece ser que va a haber un cierre con fuegos artificiales sobre el río en la celebración de esta circunstancia meteorológica que es como celebrar pues que te ha mejorado el tracto intestinal o que ha subido la gasolina se celebra que el 21 es un día más corto celebren lo que quieran pero no me parece bien que quieran manipular a la iglesia católica ir a hacerse una foto con el papa la señora esta Colau que es la que le dio el premio al de la la de la Ave María Sacrílega que en fin no la voy a repetir porque es muy desagradable pero que la aplaudió y la premió y a la señora Carmena que tiene de portavoz a una que irrumpen una capilla católica para impedir que los católicos que están rezando en esa capilla lo hagan y luego bueno pues luego tenemos pues en fin esta cosa que se llama el alfa y omel se ha cortado la comunicación se ha cortado yo una reflexión yo estoy a ver si podemos recuperar esa comunicación que no quiero despedirle despedirla sin preguntar una cosa realmente está muy bien que haya todo tipo de fiestas pero realmente claro la cultura europea es tan vasta que al margen de cualquier consideración de fe solamente interesarte por los motetes por las tablas medievales que representan el nacimiento por las tradiciones de los poemas y de los poemarios pues es que no no acabarías entonces dedicarte a pasear con farolillos porque el 21 es más corto que el 22 es una cosa peculiar o sea que decir a mí me interesaría saber en los debates cómo se justifica esto pero vamos yo no tengo nada en contra y además cuánto cuesta es que ese es el problema decir que pongas farolillos el día 22 pues bueno mira no sé como si quieres celebrar a Saturnales en febrero pero el problema es cuánto cuesta y si la ciudad debe gastar dinero en eso o sea ese es el problema de esta historia y luego los tacrados tienen un matiz de intentar quitarle los sacros a las navidades se nota está muy claro es decir sí hay una cosa muy interesante que es más de fondo que es que normalmente cuando uno accede al poder suele ser o debe ser modesto quiero decir uno tiene que pensar que el socialismo que ha antecedido ha conseguido cosas que los populares que le han antecedido han conseguido cosas que uno probablemente se equivoque en otras pero eso no lo hacen los totalitarismos los pensamientos totalitarios tienen una cosa muy interesante que es que ellos intentan crear la realidad entera ex novo el concepto de la mujer del hombre de la reproducción de la tribu que se junta de la elección de la historia entonces una y otra vez pues ya tienen la tradición de quitar todo lo que viene de antes por ejemplo en la revolución francesa cambian todos los nombres de los días de la semana de los meses del año etcétera se reinventa la realidad cuando yo estuve en la RDA antes de la caída del muro bueno habían decidido que no existía el niño dios y entonces se llamaba el padre invierno había que celebrar el padre invierno y entonces las celebraciones eran justamente en torno al solsticio o sea que es como recurrente y esto es lo curioso es como esta ingeniería social de intentar proponer una nueva visión de la realidad pero que ganan con esto porque esto lo único que hace es mosquear a la gente de verdad pero se llama ideología Vicente perdón que se llama ideología es que tú puedes gestionar una ciudad pero no tiene ningún objetivo oye perdón hemos recuperado la comunicación con Esperanza demostrarte que todo es nuevo Esperanza ¿está usted ahí? sí para despedirla sí, sí que tiene mucha razón Cristina en esto que es completamente cierto que hay que cambiar todo para en fin que se olvide lo que ha habido hasta entonces la celebración de la Navidad pero mientras tanto la señora Colau y la señora Carmena se van a hacerse un selfie con el Papa que menos mal que los servicios de información del Vaticano les habrán avisado de que estas señoras pues bueno sobre todo la señora Colau tiene a una que ha premiado por hacer una Ave María Sacrílega etcétera etcétera y la otra tiene a una que asalta a las capillas y eso pues claro el Papa no ha ido a visitarlas bueno una cosa más Esperanza porque aquí en el programa de Nive Serrero habló usted sobre el sueldo de los políticos ya sabe usted que ha tenido su cola su trascendencia mediática y dice los políticos cobramos poco y tenemos que comprar ropa no, no, no no, no no fue así aclálelo a ver es que no es verdad estaba en ese programa sí Pepe Oneto sí que dijo que era terrible porque la Gran Vía se iba a acabar convirtiendo en una avenida de low cost y que los low cost eran un espanto y yo le dije que los low cost eran unas tiendas muy dignas el Primark desde luego pero que Zara teníamos que estar orgullosos todos los españoles y que no entendía por qué a él le parecían mal las tiendas que él llamaba de low cost que a mí me parecía estupendio baratas tiendas de ropa barata ya está no pero que no es barata ya lo sé que tampoco es tan barata ya ya pero bueno me parece que son maravillosas de precios muy asequibles o atractivos a los políticos nos sobra tanto el dinero para no ir a las tiendas de low cost eso es lo que yo dije además los de siempre si pueden se meten conmigo pero esto es totalmente mentira ahí tiene usted lo que yo dije en el programa de esa misma cadena bueno a ver qué decías Carlos sobre esto nada Esperanza si no lo dices tú yo sí que lo voy a decir tú estabas delante Carlos sí sí yo estaba ah que tú estabas delante dilo dilo Carlos no 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 pero que lo que yo sí que voy a decir es a mí me parece que sobra número de políticos pero los políticos que tienen un cargo importante y tienen un cargo ejecutivo yo sí lo voy a decir clarísimamente sí están mal pagados aquí lo comentamos y de hecho se ha convertido yo no dije que estuvieran mal pagados no 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 Esperanza si no digo lo que dijeras tú digo lo mío si el presidente del gobierno se hubiera parado en Chanel eso no lo dije pero lo pienso pues a lo mejor hubieran dicho algo pero paró en Primark y tiene un niño pequeño pues me pareció pues que que es una tienda de no me pareció mal que es lo que le pareció mal que está muy bien de precio a Pepe Oneto le parecen mal los low cost a mí no no pues yo decía yo decía lo que yo pienso y yo sí que pienso que están mal pagados y de hecho se ha convertido en una de las barreras que está impidiendo que gente con buenos conocimientos profesionales con muy buena experiencia que trae a la sociedad entre en política y a cambio pues resulta que tenemos Adas Colaus tenemos Ribos tenemos Kichis tenemos bueno pues cada uno que mire el resultado pero no es solamente el sueldo el problema sobre todo es pues que los políticos somos ahora mismo una categoría de profesión muy denostada y que parece que todos tenemos que ser unos corruptos y una gente ignorante y mala gestora y no es verdad no es verdad en ningún partido político eso es así en todos los casos claro habrá de todo como no puede ser de otra manera pero y luego además como uno al salir de la política no puede hacer otra cosa pues tampoco eso invita a que los mejores vayan a la política que es lo que tendría que ser que los triunfadores en sus profesiones quieran servir a su país durante un tiempo y luego volver a su profesión claro Esperanza Aguirre gracias buenas noches gracias a ustedes buenas noches es verdad que a veces dicen coges una parte de una declaración y probablemente haces una tesis pero Vicente y no es ese si la sacas de contexto la declaración evidentemente puede estar diciendo todo lo contrario de lo que tú estabas defendiendo Vicente estaba diciendo algo que yo le he estado dando vueltas porque que manía de tocarle las narices a todo el mundo es que no sé si os habéis fijado que es que lleva un tiempo el gobierno municipal de Madrid como si tuviera el empeño de tocarnos las narices por turnos y a varios pero cuida su parroquia tiene una parroquia pero esa parroquia no es suficiente escandalizar a la gente no sé cuál es el objetivo claro es que yo no entiendo que tocar las narices por ejemplo pero es lo que ha hecho Cristina con solsticios pero en la revolución francesa a septiembre le llamaban vendimiario y grumario me parece que era a febrero pero es cierto que cuando quieres reinventar al hombre nuevo no suele funcionar yo estoy convencido que ni Reyes Magos ni Gran Vía ni ninguna de estas medidas si pudieran la someterían a referéndum pero todo tiene una lógica ninguna y menos en este momento porque todas han salido mal yo creo que tienen desgaste lo de la Gambia hicieron una cosa en la red y era el 0,001 que había votado 2.000 tipos pues 2.000 de Podemos dice Lala pero yo creo que cuida su parroquia pero es que su parroquia es cada vez más reducida no lo sé porque cada vez le toca al mar las narices a un montón de gente vamos a ver la gente que sube al autobús normalmente de qué parroquia es estás afectando a ciudadanos de todas las parroquias y cuando haces por ejemplo lo de la Gran Vía pues si es posible que en un momento determinado haya que estudiar un plan global sobre todo porque las ciudadanas son los sostenibles efectivamente habrá que pensar que se hace por el centro y de qué manera pero no de hoy para mañana pongo cuatro valles yo toco la red a un hilo del solsticio pero ahorita 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 perfecta con un orden yo siempre he sido muy de solsticios a ver Chani porque dices que yo lo he visto muy bien primero impecable lo has visto que va impecable va y después utiliza términos cultos esta niña ha estudiado dijo inferir dice que sacar la conclusión pero que utilice a mí me gusta sabes que los políticos pues le den luz es el ídolo femenino de Paco Marón ya lo sabe pero ya sabes que Paco Marón ya está entregado es que yo lo creo todos son amigos Paco Marón todos son amigos es que ahí hay un núcleo ideológico que es fuerte luego evidentemente habrá gente más burra y menos burra como en todos los partidos y gente que no haya leído nada creen que son Adán que no ha habido nada antes hay que reinventar la realidad para desvelar el nuevo evangelio a la humanidad va a admenir la santa liberación el coche va a desaparecer el peatón va a ser alado los alimentos nos harán crecer dos metros la coyunda será constante viviremos de los huertos urbanos no habrá que trabajar ahora nunca seguimos los periodistas nunca seguimos a las historias os acordáis que montaron un huerto arriba ¿qué ha producido el huerto? ¿qué ha producido el huerto? ¿quién se ha comido lo que producía el huerto? los rábanos los rábanos esos ¿quién se ha puesto hasta arriba? ¿cómo va el barómetro? el tomate ha salido a mil duros ni patatas no la patata en un ciclo los que somos de campo sabemos el tomate ¿cuántos se han puesto las palomas de Madrid y los esos de tomatitos de esos hasta aquí ¿cómo va el barómetro? pues Antonio le estamos preguntando a nuestros espectadores si va contra la los ayuntamientos populistas van contra la navidad y ahora mismo un 59% piensa que sí frente a un 41% que no pero déjame decirte que en Twitter nos ha contestado el alcalde de Cádiz de Podemos José María González y ha bromeado diciendo vaya me habéis pillado estaba justo firmando el decreto para prohibir los mazapanes podéis llamarme Kiki Grinch le hemos pedido que entre Kiki Grinch Kiki Grinch lo entiendo porque él se ha pedido Grinch el Grinch en Twitter él tiene Kiki claro claro sí sí le hemos invitado el personaje Marro de la Navidad Kiki Grinch sí le hemos invitado a que entre pero nos ha dicho ahora por teléfono y nos dé su opinión sobre nuestro barómetro pero nos ha dicho que la información que publica a veces sobre Cádiz es que subraya que parece ser no le han dado digamos esa esa iluminación que merece la ciudad de Cádiz en unas fechas tan entrañables y tan queridas como la de la Navidad y que hace que la gente pues disfrute de la calle que por ejemplo hay otras capitales andaluzas Málaga en concreto Málaga es magnífica está iluminada de una forma extraordinaria y eso ¿qué genera? pues genera primero un ambiente muy agradable la gente sale a la calle disfruta de la Navidad también de las compras del consumo de todo y oye pues estás en no no y a Málaga hay que ir porque realmente este año es impresionante pues eso es lo que está criticando el periódico que nosotros no se lo estamos yo no sé pero lo que nos dicen desde Cádiz es que sí que no que la iluminación está cortita alcalde cortita con sifón ya que nos está viendo mira a ver si le pregunta si nos da alguna contestación sobre lo del inflado de partes del servicio de limpieza ya que tenemos ahí comunicación a ver si tiene alguna versión sobre eso bueno si quiere contestarte o quiere ponerse al teléfono yo estoy encantado nos ha dicho Antonio que quizá otro día porque hoy está ocupado con incautar cargamentos de polvorones y nos ha mandado esta foto a ver foto por favor cámara hombre lo que está claro es que el ingenio gaditano es superior a todos esto es gracioso bueno nos gusta por lo menos que haya humor y eso lo aceptamos pero antes de decir de Rita Maestre hombre es que el error que ha cometido Podemos es del libro si hubiera ganado Rita Maestre ahí hay algo pero en ese en eso de solo a su parroquia han elegido Espinar o sea es lo mejor que le ha podido pasar a los otros o sea yo cuando salió Espinar elegido dije que bien para los otros o sea ni aposta eliges un tío tan zote o sea si puede que los suyos digan ala el macizo de la raza Podemita pero honradamente pero el macizo de la raza pero sin embargo Rita Maestre hubiera dado un caso concreto pero que puede ser digamos extensible a otros casos políticos judicializados que los politizados perdón o mejor si casos políticos judicializados o casos judicializados muy politizados que al final los tribunales eso sería lo correcto casos políticos muy judicializados que al final los tribunales han archivado o que han considerado que la persona afectada no era merecedora de ninguna sanción y quedaba asuelta eso no ha evitado sin embargo que a esas personas algunas de esas personas hayan sufrido lo que nosotros coloquialmente decimos pena de telediario esa acusación permanente de corrupto persona bajo sospecha que ha estado señalada y que en algunos en algunos de esos casos pues ha tenido consecuencias lamentables podemos referirnos al caso por ejemplo de Rita Barbera o caso de otros que han tenido que abandonar su actividad política porque estaban señalados y ni siquiera no han sido juzgados es el caso por ejemplo de Oscar Clavel Oscar Clavel que nos visita esta noche buenas noches muy buenas noches es diputado del Partido Popular por Castellón y ahora el Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra Oscar Clavel al no apreciar delitos de prevaricación o malversación entre otros que le acusaban pero no ha evitado que durante varios años usted haya estado señalado pues efectivamente y si me permite usted don Antonio antes que nada saludar a mi ciudad a Valladuxo que tiene grandes amigos Tony Vicente Mefisto su hermana son grandes amigos de esta casa y Mefisto además es un colaborador comercial de este programa y su hermana compañera también en el ayuntamiento de Valladuxo es decir a la provincia de Casen y por supuesto a toda la comunidad valenciana que este programa tiene magníficos y muchísimos seguidores pues bien pues son dos años y medio concentrándonos en el tema hablamos de mayo del 2014 en plena campaña de unas elecciones como fueron las europeas después tuvimos las de mayo del 2015 locales y autonómicas en las que yo era alcalde y candidato a la alcaldía de mi ciudad y por supuesto de Valladuxo provincia de Castellón y ya las dos campañas de las elecciones generales últimas las de diciembre y las de junio PSOE e Izquierda Unida los dos grupos que entonces estaban en la oposición en el ayuntamiento de Valladuxo pues llevaron a fiscalía pues unas presuntas como llaman ellos irregularidades en el contrato de la limpieza y recogida de basuras porque yo como alcalde en aquel momento pague unas facturas aquellas facturas lo único que hicieron fue que 40 trabajadores que eran los 40 trabajadores que prestaban el servicio que no habían dejado ni un segundo de hacer su trabajo pudiesen cobrar después de seis meses sin recibir ni un céntimo por su trabajo y bien hecho y además evitar en plena campaña navideña estamos hablando ahora de navidades una huelga estoy hablando de las navidades del año 2010 una huelga de basuras que hubiese supuesto pues para el municipio para el interés general del municipio una insalubridad pues preocupante sobre todo por toda la basura extraordinaria que se genera en estas fechas eso fue lo que hice bueno pero concretamente ¿qué hace usted? firmar un decreto para permitir que cobraran esas personas librar una partida presupuestaria exactamente ¿de cuánto dinero? que ya estaba 707.000 euros vale muy bien y a partir de ese momento ¿de qué le acusan a usted? porque ese dinero no lo hace usted o sea no lo libra para comprar no sé en fin cosas ajenas al municipio o que a usted le sirviera para enriquecerse no ¿eso es para pagar esas nóminas de esos trabajadores? exactamente totalmente las de 40 trabajadores 40 familias ¿y de qué le acusan a usted? me acusan de que el contrato no se estaba prestando correctamente después de aquella firma y del pago de aquellas facturas 8 sentencias judiciales 8 de 8 es decir todas el 100% me dan la razón a mí contenciosos administrativos en Castellón y me dan la razón a pesar de todo ello estos señores insisto que estaban en la oposición en aquellos momentos elevan a fiscalía y fiscalía lo que hace después de yo ser ya diputado nacional y pasar al tribunal supremo aquí en Madrid es el tribunal supremo el que el pasado 12 de este mes esta semana ha decidido archivar el caso pero previamente se había pedido el suplicatorio de usted no, no llegó a pedirse no llegó a pedirse una vez que fiscalía envía al supremo antes de pedir suplicatorio a usted le asuelve y punto exactamente ahí me asuelve archiva en el caso pero claro los delitos de los que le acusaban eran delitos de prevaricación tomar decisiones evidentemente que son injustas y malversación fraude malversación o sea malversar dinero público o sea limpiar dinero en fin no utilizarlo para el fin objetivo que se había actuado tengo que decirle contrato a todo esto cuando nosotros llegamos a la alcaldía el contrato lo prestaba una empresa pública como todas deficitarias o como todas o como casi todas no voy a poner todas pero si un amplio margen de empresas públicas que son deficitarias nosotros lo que hicimos fue privatizar el servicio es decir una potesta que tiene cualquier ayuntamiento de gestionar de manera directa o indirecta cualquier servicio público y esencial como es la limpieza y la recogida de basuras pues ya en ese momento empezó una guerra descarnada abierta contra el equipo de gobierno municipal que era del partido popular pues simplemente por haber privatizado tuvimos ya previo a la privatización una huelga de basuras de esos líderes sindicales algunos de ellos fueron diputados autonómicos en las cortes valencianas es decir que tuvieron su recompensa política y fueron diputados con su cargo político en las cortes valencianas y finalmente pues hemos llegado al extremo que hemos llegado pues beneficioso para pues yo creo que actúe pues para el bien de mi municipio de Baidu sí pero a usted en todo ese tiempo le han pedido la dimisión le han tildado de corrupto hemos visto por ahí imágenes de comentarios en las redes twitter ¿verdad? tildándole algunos de sus partidos no se compromete el corrupto Oscar Clavel como es posible que sea el primero candidato en las elecciones y ahora sea diputado porque el partido popular ampara a un imputado corrupto etcétera etcétera es que a usted le han puesto de chupa menos guapo de todo de todo y sobre todo marca la impotencia de poder ganar democráticamente a través de las urnas lo que son unas elecciones democráticas e insisten a través de estos caminos de estas vías pues de conseguir la alcaldía o conseguir los gobiernos que deban conseguir de hecho con el peor resultado de la historia del partido socialista en unas elecciones locales ahora tenemos alcaldesa socialista en Bailuso a pesar de haber sido la lista más votada con diferencia y con mayor número de concejales en el pleno municipal pero bueno pero esta es la forma de hacer política de esta gente a ver Javier de Hoyos recuérdanos algunos de esos comentarios contra Óscar Clavel cuando estaba imputado en plena campaña se empezaron a publicar determinados tuits como por ejemplo este de Compromís que dice el PP premia a los corruptos Óscar Clavel número 2 en castellón procesado e imputado por prevaricación malversación y fraude con diferentes titulares de la prensa también se creó un cartel incluso este decía Claudia Visus Clavel entre Óscar Clavel en Tierra Calaveres falso me quedo con Claudia Claudia Varela candidata de Podemos y otros más incluso se animaban algunos políticos o vamos tuits de partidos políticos como Podemos el 26J elegimos entre un político doblemente imputado Óscar Clavel o una mujer honesta Claudia Varela y por último vemos el de Mónica Oltra de verdad somos los malos rojos y su número 2 por Castellón Óscar Clavel está imputado una campaña muy seria y muy fuerte contra usted en los medios vemos por ejemplo este periódico a la valenciana ataca en redes a Clavel para ganar el segundo diputado por Castellón y publicar además esta fotografía de usted bueno pues con todos esos titulares y el comentario de compromiso acusándole de corrupto el diputado Óscar Clavel es procesado por malversación y fraude en 20 minutos el PP defiende a un diputado procesado alegando que no es corrupto sino prevaricación administrativa en fin que usted ha sufrido lo que se llama la pena de telediario totalmente en todo momento ha contado usted el apoyo de su partido o alguien ha cuestionado la posibilidad de que siguiera nunca yo siempre he tenido el apoyo del partido local del partido provincial con Javier Molinera a la cabeza por supuesto con el partido regional o autonómico con Isabel Bonich la presidenta del partido popular de la comunidad valenciana y también por supuesto con el partido popular a nivel nacional siempre me he sentido respaldado por el partido en todos sus ámbitos territoriales por supuesto por los que me conocen y pues y saben perfectamente o realmente qué tipo de persona es Oscar Clavey siempre he dado las explicaciones me propuse y pedí al partido popular porque en este verano cuando las negociaciones de gobernabilidad entre partido popular y ciudadano se ve investiduras y no vea investidura del presidente de Rajoy salieron varios nombres a la palestra y uno era el mío y uno era el mío salió el de Rita Barberá que por desgracia ya no puede defenderse pero yo sí que puedo todavía defenderme y es lo que voy a hacer salió el mío y yo de inmediato a cualquier medio de comunicación que algunos de ellos ahora los echo en falta y los echo de menos que llamen y que me pregunten igual que aquellas veces pues me llamaron y me tuvieron siempre cualquier televisión cualquier radio cualquier medio de prensa escrita estuve presente dando la cara como era mi obligación y mi deber ahora no ahora no lo tengo pero bueno pero yo puse mi cargo mi puesto a disposición del partido dije que si mi partido solicitaba mi dimisión porque era imprescindible para que hubiese gobierno lo hacía de manera inmediata y así lo dije públicamente en agosto y lo digo ahora sin ningún tipo de problema yo comprendo que la política es algo temporal debe ser algo pasajero la política no debe ser una profesión cada uno debemos tener nuestra profesión fuera de esto esto debe durar el tiempo que dure y punto final unos tendrán duran más otros duran menos pero lo importante era anteponer los interés generales de España y de un buen gobierno en España a los míos propios y personales que es lo que hice y seguir haciendo siempre en el caso de Ciudadanos es verdad que durante las negociaciones de Ciudadanos con el PP para la investidura de Rajoy el vicesecretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas dijo preguntado sobre el tema de Oscar Clavel dice no es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja considerando así que podría haberse debido a una mala praxis desde el punto de vista administrativo pero no era corrupción política ni que alguien se hubiera llevado el dinero pero en fin esto es lo que puede manifiesto hasta qué punto ha habido gente que se ha linchado desde el punto de vista político y judicial y luego ha quedado exonerado yo plantearía una reflexión como periodistas llevo haciéndola algunos días resulta que lo que ponemos en los titulares son los calificativos y nunca los hechos me explico prevaricación malversación toda una serie de calificativos que muchas veces ocultan un hecho que si vemos el hecho es bastante irrelevante en muchos casos yo lo que haría era una apelación a la praxis profesional de poner el hecho por delante es decir a este señor se le acusa de del caso en concreto que hay ahí no de lo que es el adjetivo calificativo o lo que es la figura jurídica porque claro suena malversación prevaricación blanqueo y entonces parece que ese señor es más culpable que Soprano que el de la serie y resulta que luego escarbas y puede ser una cosa verdaderamente ridícula en ocasiones y también a los partidos en este caso le ha afectado a un diputado del Partido Popular pero los partidos están haciendo algo que cada vez me gusta menos y es utilizar la vía judicial para invalidar a rivales políticos y tengo en la mente nombres de un sitio y de otro porque en un momento determinado he visto a alguien en mi tierra por ejemplo que no pudo ser un candidato y la verdad es que era una memez hablando también es que si nos ponemos estupendos 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 y queremos de verdad a procesar acabamos procesando a los concejales de los 8500 municipios de España que en algún momento uno incluso le habrá dicho al otro que esta tarde tienes que cavar la zanja esa que te lo he dicho yo dice que no estoy fuera de turno que lo hagas no sé qué figura será pero puede ser el tipo quiero decir que vale ya de llevar lo que es la vía judicial esta que la hagan los jueces pero de intentar por la vía judicial acabar con un rival político Chani yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo pero eso de prevaricación y tal vayamos al hecho seamos periodistas de las crónicas y es muy curioso porque cuentan dicen respecto al pago de casi 707 mil euros en facturas de la empresa contratada para limpieza viaria pero no especifican a qué iba dentro del pago a la contrata de limpiezas pero estando de acuerdo contigo totalmente Chani yo daría un paso más porque en la noticia de hecho cuando se acepta y se inicia esa instrucción por parte de la juez de instrucción se alega y se dice que pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio le advirtió de que este no se estaba ejecutando correctamente se tomó una decisión personal la técnico dice no se está ejecutando correctamente o dice se está ejecutando de forma presumiblemente delictiva no, que no se estaba ejecutando correctamente exclusivamente correctamente de hecho por eso lo he insistido al principio los trabajadores podemos cuestionar si trabajan mejor o peor eso es cuestionable como cualquier otro oficio pero los trabajadores sin cobrar durante 6 meses estuvieron trabajando hasta el último minuto y no pararon nunca o sea no hicieron una huelga nunca dejaron de recoger la bajura de hecho esos mismos informes los mismos técnicos a principios de diciembre insisto diciembre del 2010 estamos hablando hacen esos informes pero es que a finales del mismo mes los mismos técnicos me proponen que por indefensión de la empresa como el trámite ellos burocrático y administrativo lo han llamado incorrectamente se debe pagar a la empresa y esos informes los tenía la misma juez de instrucción por supuesto que los tenía lo digo porque el comentario que estabas haciendo Chani vamos a ver al final y yo soy muy crítico con nuestra profesión enormemente crítico y estas cosas se están produciendo con una gran parte de culpa por parte de los periodistas pero yo quiero ir un pasito más allá porque al final el periodista no publica esto si hay un juez de instrucción que frena la causa cuando ve que no hay indicios delictivos porque él tiene que aceptar la causa si ve indicios delictivos pero si resulta que hay dos informes en uno se dice usted no lo está haciendo correctamente y en el siguiente se le dice oiga pague pague porque la empresa tiene que recibir ese dinero mejor dicho los trabajadores tienen que recibir ese dinero yo lo digo por un comentario que hizo aquí prego hace unas semanas aquí se está empezando a producir una cuestión que se llama presión social no hay prácticamente ningún juez de instrucción que se atreva a pegarle un pisotón a una causa si una causa suena a corrupción si hay una acusación de corrupción levantan las manos y dicen a mí que pase en Reino Unido en Reino Unido tienen un sistema que es maravilloso a ver si me escucha alguien del PP y lo pone en marcha o me escucha alguien del Partido Socialista y también se suma en el cual cuando un juez de instrucción o cuando un juez juez, juez de juicio oral resulta que toma una decisión toma una sentencia e instancias superiores se la tumban le cuenta negativo en la posibilidad de ascenso que resulta que le están respaldando sus decisiones cuenta positivo claro para esto tienes que tener un sistema no manoseado del Consejo General por Judicial que es maravilloso entonces tú subes por tus méritos es decir si tus sentencias están bien adoptadas tú vas subiendo si tu sentencia resulta que de 10 te han tumbado 10 algo pasa con este juez ya seas el juez juez del juicio o ya seas el de instrucción y cuidado porque aquí está empezando a producirse una cuestión que está esto de maravilla yo soy un juez soy muy chachi quedo de maravilla ante la presión social qué bien me llevo en Twitter cuántos seguidores tengo levanto las manos y todo pasa por debajo mío y luego tienes instrucciones de 3 años de 4 años la persona acaba defenestrada política personal profesionalmente humanamente ¿el aceptado sufriendo el acoso político? claro entonces yo acepto y lo he dicho desde el primer momento y coincido contigo Chani plenamente los periodistas tenemos una carga de culpa potente en esto pero cuidado cuidado porque algunos hemos advertido muchísimo de la politicización de instancias judiciales y por la politicización de la justicia ahora resulta que se ha judicializado la política entonces a ver si alguien empieza a tomar nota de esto porque no puede seguir ocurriendo esta historia y añadiendo perdón Carlos previamente a esa instrucción ya existían las 8 sentencias que he mencionado anteriormente que me daba la razón y la juez instructora ignoró por completo esas sentencias y esa juez instructora de Castellón y ahora esa persona cuando vea lo que ha hecho el Tribunal Supremo desde el punto de vista profesional no se le caerá la cara de vergüenza no ¿ah no? no, yo te digo que no pero no debería caerse la cara de vergüenza no yo te he dicho muchas veces que si aquí preguntásemos 8 sentencias favorables y sigas insistiendo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos pero si preguntásemos en esos ámbitos has tenido al principio del programa un espacio dedicado al cine si tú le dices dígame su película favorita 95% es nacida inocente no tienen ninguna responsabilidad les da igual oye vamos a ver aquí no me acuerdo muy bien porque yo estaba entonces fuera de España pero me acuerdo que se iban a parar las obras de una carretera porque encontraron heces de lince que eran de gato bueno y ahí lo único que podía haber era o la zorrilla de la casa de campo o gato esto fue en Ávila no, no, esto fue en Ávila aquí esto fue en Madrid la primera carretera de los pantanos es la famosa carretera de los pantanos donde se mataba donde se mataba porque estaba sin desdoblar bastante gente aparecieron bueno, pero tú sabes el efecto que tiene económico y social que tú la paras y que les den aunque sean que haya oye vamos a ver yo he contado a veces aquí tuvimos a veces algún incidente recordáis que tuvimos uno muy fuerte con me parece que fue el juez Elpidio o el abogado el juez Elpidio te ponen una demanda por 300.000 euros que dices tú oiga si a Nadal que le acusa la exministra de ¿cómo se llama eso? de justicia francesa de justicia francesa de doparse de deporte de doparse de doparse y le plantea una demanda lo más que se admite es que pueda reclamar por 100.000 euros alguien como Nadal una ministra trascendencia internacional aquí un juez de Móstoles te pide 300.000 y si te manda a galeras no, no te puede mandar si le da la gana de instrucción duermes en en Soto o pasas el fin de semana en el calabozo y segundo si le dicen si deciden de repente que tienes que poner pasta tienes que presentar la escritura de la casa que después le dicen que no reclame en España con eso de que puede recurrir que es el argumento es que usted puede recurrir yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos tienen que ser responsables los jueces como son ya casi todas las profesiones en España como son casi todas tienen que ser responsables de sus sentencias de sus sentencias tienen que serlo no puede ser te puedes equivocar puedes valorar de manera distinta pero tiene que contar en tu en tu proyección profesional es decir hasta que cuántas veces has ido por el camino adecuado y cuántas te has equivocado si permanentemente te están tumbando las sentencias algo está ocurriendo yo quería preguntar al invitado pensando en la reciente experiencia del desgraciado caso de Rita Barbera en qué medida esta ratificación de su inocencia ha sido aceptada socialmente quiero decir que venganza ha experimentado durante este tiempo y en qué medida ha podido restituir la veracidad de la cuestión y recabar el respeto de sus vecinos y sentirse arropado socialmente o si esto ya está perdido mire estoy ansioso por volver a mi ciudad esto me he enterado estando aquí en Madrid yo aún no he vuelto me enteré el martes llegando a Madrid bajando a la estación de Atocha del AVE y a día de hoy aún no he vuelto mañana vuelvo mañana vuelvo a mi ciudad y por supuesto ver a mi familia lo primero que quiero hacer y sobre todo ver el sentir de la gente y contactar una banda de música y una traca y una mascota como buen valencia de música como se va muy a la valenciana y con la banda de música y uno va detrás mucho ruido mucha pólvora y mucho color pero la verdad es que las pruebas de cariño han sido vamos brutales facebook twitter whatsapp llamadas pero también de gente que lo había insultado previamente porque esto sería no de esos nadie de esos nadie todos estos que tuvieron mucha valentía que vamos tuvieron mucha energía mucha fuerza mucho vigor en salir incluso todos los grupos políticos todos a excepción del partido popular pidiendo mi cabeza mi dimisión en la puerta del ayuntamiento como concejal que sigo siendo concejal en este caso en la oposición y como diputado nacional a día de hoy silencio absoluto yo solamente les he pedido solamente mire unos telos que le pido después de dos años y medio de sufrimiento y de un calvario de penitencia solamente les he pedido que gasten la misma energía y la misma fuerza en pedir disculpas yo me considero cristiano buen cristiano y como cristiano les perdonaré sin lugar a dudas pero que me lo pidan para yo poder perdonar primero las tienen que solicitar las disculpas si no lo puedo porque lo normal es que sean 5 o 6 o 7 años hasta que se resuelva la causa ahora como ha llevado personalmente como lo ha llevado Oscar y su familia a ver sinceramente claro es que te acusan de prevaricación malversación y fraude y fraude claro es que al final y oye son delitos que llevan que llevan cárcel exacto pero vamos cárcel trena 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 que te condenan y que vas a la trena si algo detesto al margen del montante económico a mi hay dos valores que me inculcaron en mi casa mis abuelos a mis padres y mis padres a sus hijos entre ellos yo dos valores básicos que son la honradez y el trabajo ser trabajador y ser honrado en la vida y esto es lo que yo he llevado vamos al máximo exponente en mi vida personal en mi vida profesional y en mi vida pues social por decirlo de alguna manera y es lo que estoy llevando esté donde esté y que atacasen esos dos principios esos dos valores de manera tan clara pues yo me sentí perjudicado es más pero yo al final yo sé la realidad cuál es conozco todos los detalles de principio a fin de este caso pero tengo familia hay familia hay amigos hay conocidos que son los que sufren en silencio todo lo que una persona está llevando y eso es muy duro y muy desagradable pero al final uno con la verdad da por delante con la honradez y con ese hábito de trabajo puede llegar donde tenga que llegar y es más yo puse mi cargo a disposición de mi otra familia que es mi partido que es el partido popular pues es lo que más me extraña que no les temblaran las pernas en el PP porque el modelo habitual es que les entra una tembladera empiezan a cambiar de bar se van a comer a otro sitio no te suena más el teléfono y dices ¿qué me ha pasado? lo debo tener estropeado empieza una llamada la movistad eso es lo habitual en el PP eso es lo habitual tengo que decir al respecto y con nombres y apellidos que tuve todo el apoyo de mi agrupación local por supuesto provincial a la cabeza el presidente Javier Moliner por supuesto de la presidenta autonómica que es de mi municipio que es de Baiduxo Isabel Bonich y a nivel nacional la persona que estuvo llevando mi caso fue Maillo y fue la persona que estaba en contacto directo conmigo todos los días y yo siempre me he sentido amparado por todos ellos muy brevemente Chani yo solo diría una cosa es que a ver si empezamos a delindar entre los que de verdad han metido mano se lo han llevado o han trincao y lo han repartido que me da igual pero del trinque y luego todo lo que es esa pleye de leyes administrativas y de vericuetos que cualquiera con la mejor intención puede en un momento determinado pues a lo mejor saltarse esto o lo otro pero ni él se ha llevado un duro ni en un momento determinado lo ha trincado para repartirlo a la clientela sino que simplemente se ha podido cometer un error administrativo es que yo tengo muchos amigos que son simples concejales simples alcaldes que están aterrados claro que están aterrados porque es que ser político hoy es exponerte inmediatamente a que te fusilen al amanecer pero además sin que haya juicio porque estás fusilado antes del juicio y yo estoy contra la corrupción a tope pero de verdad contra los corruptos no utilizar la corrupción para acabar con todo resto y considerar a los políticos una especie en estos momentos los políticos son los judíos ¿entiendes? en tiempos que cuando había algo a por ellos y a quemar la aljama es que de verdad está convirtiendo algo como yo creo que lo que le ha pasado a Oscar es que al final hay una tormenta de arena que ha perseguido a todos los políticos y sabes como son las tormentas de arena hagas lo que hagas te entra la arena hay casos como el tuyo y bastantes más de los que nos imaginamos por eso yo creo que es bueno que se cuente el testimonio has dado con dos personas por seguir con lo de Alfonso como Javier Moriner como Maillo que son dos tipazos que tienen mucho sentido común tu caso incluso Ciudadanos lo ve en el test del minuto uno que no hay corrupción y yo creo que es interesante pero hay que ir a otra cuestión ya hemos hablado de los jueces pero la gente se ha quedado con los titulares no, no, no voy a la cuestión en el momento en el que el Partido Popular y el Partido Socialista en el momento en el que el Partido Popular y el Partido Socialista empezaron a mirarse como enemigos que esto viene de hace 12 años de manera muy muy cruenta bajo mi punto de vista pasa que todavía no se ponen de acuerdo en que casos por ejemplo como el tuyo no se persigan como se han perseguido hace un año insisto esto todavía está indefinido y casos como el tuyo tienen que servir también para poner un poco de sentido común a esa tormenta de arena que va bajando pero que continúa y yo creo que esa es la lección que se puede extraer de tu caso yo he sido yo he sido víctima de un procedimiento inquisitorial pero vamos a lo medieval cualquiera que tiene experiencia de gobierno te está escuchando y sabe de lo que estás hablando pero cualquier que haya pasado o esté todavía en la política local que es la más cercana la más próxima la más difícil la más difícil porque sabemos le ponemos cara al ciudadano le ponemos ojos le ponemos voz le ponemos boca sabemos de sus problemas porque un político local un alcalde un concejal hace de psicólogo de padre de madre de compañero de amigo atiende el día a día y se intenta solucionar los problemas de esas personas incluso a veces incluso a veces bordeando la legalidad por decirlo de alguna manera o incluso bordeando pues cualquier cuestión administrativa como puede ser mi caso una cuestión administrativa pero de ahí a ser quemado como pretendieron quemarme a mí en hoguera pública en la plaza del ayuntamiento a la inquisición vamos como si hubiésemos sido a la inquisición y después ya una vez quemado preguntamos si es inocente o es culpable yo creo que eso no se puede consentir y lo he dicho al principio yo afortunadamente aún puedo defenderme otras personas ya no lo pueden hacer y eso es lo que realmente me preocupa y me disgusta y me disgusta de ver que otras personas hoy se podrían estar defendiendo y no lo pueden hacer como se refiere a Rita Barbera entre otras por ejemplo entre otras personas bueno Oscar Claver muchísimas gracias y enhorabuena felicidades muchísimas gracias y de recuerdos en Valdusó Oscar Clavel diputado del Partido Popular por Castellón por eso toda esta buena noticia para él sin duda ha suelto archivado el caso perdón en el Tribunal Supremo archivado el caso de la causa que se había abierto contra él me están llegando ya las portadas enseguida vamos a repasar algunos de los titulares pero antes hombre vamos con una noticia mucho más dulce que todo esto que estamos contando ya lo saben ¿cómo está el barometo a esta hora de la noche? pues Antonio lo que estamos preguntando a nuestros espectadores es si van contra la Navidad los ayuntamientos populistas y hasta ahora un 70% dice que sí frente a un 30% que no bueno es una pregunta que hemos formulado al hilo de una información que publicaba hoy ABC en la que comentaba que esos ayuntamientos populistas gobernados por Podemos y por sus marcas diversas marcas parece que querían anular estas navidades el espíritu de la Navidad o iluminando poco las ciudades caso de Cádiz señalaban ahora te preguntaré por el alcalde de Cádiz de Cádiz perdón que nos estaba viendo y no le ha gustado pero nosotros estamos produciendo lo que hoy decía ese periódico y le hemos dado la oportunidad a José María González Kichi que entrara en el programa y otros ayuntamientos por ejemplo el de Barcelona de Adacolau habla del Belén el Belén laico de Adacolau que salen las imágenes o las figuras del Belén salen de cajas y dice usted ¿esto qué es una caja? y tal vez o el Ayuntamiento de Madrid con el solsticio de invierno etcétera a ver cuéntanos más detalles Paola sobre todo esto el hombre no tiene nada que pero ahora me hablas de lo de Kichi bueno pues sí vamos a ver porque vuelve la Navidad y un año más regresa la polémica de las manos de los de Podemos de nuevo los ayuntamientos gobernados por las marcas populistas quieren acabar con las celebraciones religiosas reinas magas nacimientos laicos o cualquier invento son bienvenidos en los llamados consistorios del cambio por ejemplo en Cádiz este año vamos a ver esta foto el consistorio es uno de los más extremistas pues ha intentado directamente apagar el fervor navideño la capital no sólo ha sido la última en encender sus luces por problemas administrativos han dicho sino que su alcalde Kichi pretendía no iluminar las 70 calles previstas aunque una gran protesta por parte de los comerciantes pues lo ha obligado a tener que poner esas lucecitas en 8 arterias comerciales por cierto que los gaditanos este año no van a tener Belén aunque sí cabalgata y hablando de cabalgata vamos a ver estas imágenes porque menos radical ha sido este año la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha tomado nota de lo que pasó el año pasado y ha decidido bajar el tono laicista de la cabalgata de Reyes este año nada de vestidos rompedores ni de reivindicaciones políticas Carmena se ha comprometido a respetar el secreto de la Navidad y la magia de sus luces cuando me correspondió el año pasado encender las luces de Navidad sentí esa magia que significa iluminar lo oscuro hacer que donde hay oscuridad pueda haber luz darnos cuenta de que la luz entre otras cosas nos permite vernos más de cerca bueno pues muy de cerca se van a ver en Valencia allí el ayuntamiento no ha escatimado en gastos para decorar la plaza del ayuntamiento aquí la vemos con su árbol de Navidad o su pista de hielo vamos a cambiar la foto perdonar a ver si podemos ver esa fotografía aquí la vemos ese árbol de Navidad esa pista de hielo un tío vivo que este año es novedad además en Nochevieja han anunciado que se van a gastar 29.000 euros en un fiestón con fuegos artificiales con DJs pero la polémica llega en Valencia con el tema de los reyes ya que Ribó no descarta volver a recibir a las reinas magas a ver si vemos esa foto esas tres reinas magas del año pasado a pesar de esas críticas que recibieron las pasadas Navidades seguro que también de Valencia nos vamos a Barcelona porque muchos recordarán estas imágenes a ver si podemos ver esas imágenes es el Belén Hipster que el pasado año instaló a Dacolau en la plaza de San Jaume en Barcelona una composición aquí la vemos colorista pero eso sí sin concesiones a la tradición bueno ¿qué ocurre en Barcelona este año? pues que la alcaldesa no se queda atrás su pesebre vuelve a ser el epicentro de la polémica burbujas que no dejan a nadie indiferente desde luego que hace falta imaginación para hacer que los tres reyes magos salgan de cajas de cartón y que en vez de reyes sean personajes catalanes como Pau Casals o Joan Miró lo que no sabemos es si estos reyes magos van a traer regalos o carbón y lo que sí que está claro es que el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha vuelto a hacer es armar el Belén bueno armado el Belén hablando de Belén en la Puerta del Sol hay una iniciativa Cristina López del Listing en la Puerta del Cala de Madrid siempre ha tenido un Belén y llevamos varios años que ya no se instala pero los ciudadanos a propuesta de una iniciativa el doctor Gaona puede ser pues se han colocado ya 100 Belencitos se han colocado es una cosa muy bonita porque no se hace contra nada ni contra nadie sencillamente ya en tiempos de los anteriores ayuntamientos el tradicional Belén que estaba allí situado pues en la Puerta de Alcalá se quitó y se sustituyó eso sí por un marco de luces en el que aparecían la Virgen San José y el Niño de tal manera que siempre se había asimilado en Madrid la Puerta de Alcalá a un Belén y desde hace dos Manuela Carmena pues lo ha quitado por completo ahora allí hay margaritas flores de primavera que es un poco raro porque el solsticio tiene que ver con la nieve y con los árboles no con las cosas de son los nacimientos que se han ido estrando y entonces que ha ocurrido que el doctor Gaona ha querido reivindicar y puso allí un Belén y la gente se ha ido sumando y sumando a la iniciativa y en este momento hay más de un centenar de Belenes cada uno pequeñito colocado allí hay que decir en honor de la alcaldesa que no los ha quitado porque podría haber sí es cierto o sea podría haber dado orden para que la gente de la limpieza de la ciudad retirase los Belenes y a mí me parece precioso que al menos haya respetado esto y la gente no los toca no hay vándalos y están siendo cuidados y yo creo que es un gesto precioso de la ciudadanía reivindicando la importancia del pesebre en su vida del nacimiento porque en el portal caben todos o sea que realmente animo a la gente a hacerlo si vienen a Madrid lo verán y Kichi ¿qué te decía Kichi a través de Twitter? Javier cuando estábamos comentando todo esto el alcalde de Cádiz cuando hemos lanzado la pregunta del barómetro que es la de si van contra la Navidad los ayuntamientos populistas Kichi en Twitter nos ha dicho vaya me habéis pillado estaba justo firmando el derecho para prohibir los mazapanes podéis llamarme Kichi Grins nosotros le hemos ofrecido entrar telefónicamente y dar su opinión y él nos ha contestado con esta fotografía diciendo quizás otro día que esto de encantar cargamentos de polvorones quita mucho tiempo con esta imagen oye Kichi ha intervenido ha intervenido ahora con Twitter y yo le diría que cuidado cuidado porque a lo mejor algún camarada entiende que eso está fuera de lo que es el cuerpo de doctrina nosotros le hemos dado la posibilidad no tiene sentido el humor en cualquier caso que quiero decir que cualquier cascabel es importante que vea el cascabel que a lo mejor algún camarada considera que eso de ver el cascabel y aparte intervenga con sentido del humor que si no lo pregunten ha estado gracioso cuidado con monedero que monedero a un diputado le ha dicho ojito al diputado juez de Podemos ojito que ahora te estoy aguantando lo que estás diciendo pero en cuanto esto llegue no sé si el sosticio de invierno pero eso sabes que era el Siberia muy duro una opinión rápida sobre el archivo también por parte del supremo de la querella que presentaron en su día contra el ministro de interior Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude catalana por aquella conversación que grabaron en el despacho del ministro y que se difundió una escucha en fin que de forma ilegal se le hace al ministro y se difunde aquella conversación que era estrictamente privada y lleva a presentar Convergencia Democrática de Cataluña una querella contra el ministro por malversación por prevaricación revelación de secretos y efectivamente fraude no estaría cometiendo un delito de revelación de secretos de secretos malversación y prevaricación malversación prevaricación y violación de secretos y yo decía al comienzo del programa que este asunto es el que le cuesta a Fernández Díaz en su día que se ha reprobado en el Congreso de los Diputados se va de ministro del Interior y se va reprobado por todo el Congreso y probablemente es lo que pesa en el ánimo de Rajoy a la hora de decirle no sigas pero ese es el problema vamos a ver estamos viendo un montón de causas iniciadas admitidas se lanzan remueven ayuntamientos remueven gobiernos autonómicos remueven cargos en el gobierno y acto seguido bueno en este caso ha sido medianamente rápido yo querría recordar que el caso Madoff se inició la instrucción se cerró y se encarceló a Madoff en seis meses un caso como el de Madoff seis meses lo grave es que se haya grabado un ministro en su despacho es que eso sí que es grave déjame concluir Vicente es decir se consigue el precio político se consigue tumbar a la persona ha habido ayuntamientos en España que se han cambiado en base a acusaciones de momento no hay sentencia algunas de ellas están archivadas ha habido gente que ha tenido que dimitir como presidente de comunidad autónoma estoy pensando en el caso de Paco Camps se ha removido eso se han utilizado se ha alterado muchas veces en base a esa información resultados electorales y después no ha pasado nada entonces cuidado con la relevancia de este tipo de asuntos porque se está removiendo la elección por parte de la gente es decir se está alterando lo que la gente sí plasmó en votaciones previamente y después de eso quién restituye esa historia es que el juez no ha visto precisamente el juez del Supremo no ha visto delito en las conversaciones que mantuvo esas conversaciones insisto que eran estrictamente privadas pero que alguien grabó y de forma ilegal lo hizo lógicamente además y luego difundió y por tanto no hay ningún delito en esas conversaciones del ministro entonces con el director de antifraude de Cataluña pero a mí lo que me asusta y me asusta de verdad es que se puede grabar a un ministro al ministro del interior en su despacho es que no nos damos cuenta de la gravedad de ese hecho pero quién ha sido los servicios secretos el que él recibió el mismo que eso acabe porque puede ser una grabación en un restaurante en donde tú quieras y puede surgir esa grabación pero grabar al ministro del interior en su despacho es de una gravedad tremenda porque no significa que no hay ningún tipo de seguridad pero ninguno y sobre todo que lo que estás vulnerando no es la circunstancia privada de un político estás vulnerando la voluntad popular porque ese hombre está ahí en virtud de las urnas y de la decisión del pueblo más vigiladas de España es que no hay nadie más vigilado es una gravia hacia todos nosotros yo también creo que es un extremo que en Francia por ejemplo o en Alemania hubiese sido investigado hasta sus últimas consecuencias caerían cabezas y desde luego no se puede vulnerar la seguridad de la democracia yo también creo que eso es gravísimo es que más allá a mí lo que he echado siempre es una investigación a fondo de quién grabó y sobre todo quién filtró porque grabar en el despacho de un ministro tiene que ser alguien que tenga acceso a ese despacho y tienen que ser gentes de muy alto nivel o el que entra a ver es otra posibilidad yo entro a ver y salgo después de verle pero yo creo que ahí lo que quedó es verdaderamente una situación de desaire absoluto porque el ministro de interior grabado en su propio despacho pues si graban al ministro del interior un poco patas el ministro efectivamente a eso voy que aquí además de eso puede haber un elemento decir pero bueno qué control hay en ese ministerio y antes de irte al ministerio por lo menos a arreglar cuentas mira tú bueno es que es muy largo rápido rápido que nos vamos a publicitar venga no te lo cuento después no ya no lo cuento que es lo que se hace el cosecante en los pueblos es que me han me han venido y me han robado el burro dice pero se lo han llevado pues qué pasa perder tres días buscando el burro tienes que subir a la montaña para acabar el burro es una mierda de burro lleno de mataduras no no hay que ir a buscar al burro encontrar el que se llevó al burro darle una paliza al que se llevó al burro quitarle su burro y traerte el tuyo y no te vuelven a robar un burro entonces eso es lo que tenía que haber hecho el ministro no se enteró el tiempo que estuvo quién le grabó no se abrió una investigación nos hemos enterado de qué ocurrió ahí sabemos algo de ese tema yo no me he enterado a lo mejor existe digo al margen de eso y después no es que se hace correr la especie de que le han puesto la típica especie que siempre suelta sobre todo el centro derecha español de que es que la policía es más de derechas que el palo de la bandera entonces las cosas como son que la policía la ha espiado no supongo que habrá sido digo yo supongo que alguien que entra a verlo bueno en cualquier caso eso ya es algo que forma parte del pasado pero había que saber quién lo hizo y que además de vista judicial se sustancia con había con el archivo de la causa por supuesto que sí yo creo que es historia y el ministro sabrá perfectamente a estas alturas ya sabe quién es quién lo hizo no me cabe duda después os voy a poner algo que ha ocurrido en el ayuntamiento de Zaragoza hoy creo que merece la pena que lo escuchen y lo vean ustedes gracias antes voy a recordarles que se han intentado leer la letra pequeña de un embate les anunciaba que íbamos a pasarles un vídeo del pleno municipal del ayuntamiento de Zaragoza en el que el partido popular ha denunciado su hartazgo ante la actitud dictatorial del alcalde de Zaragoza en común Pedro Santisteve el concejal en cuestión le ha acusado de querer par la boca a la formación popular cada vez que sus concejales expresan su opinión en las sesiones diarias de trabajo ha llegado el momento de tal hartazgo que ha ocurrido esto que van a ver el concejal del partido popular se llama Sebastián Contín Sebastián Contín efectivamente en diálogo con bueno en diálogo en reprimenda con el alcalde de Zaragoza el señor Santisteve vea precisamente la dirección contraria que debería ir que se ha habido ya sentencia del tribunal superior de justicia de Aragón sentencia del tribunal supremo no no lo ha hecho el señor Muñoz y usted no lo ha callado señor alcalde vale lo ha hecho el señor Muñoz de mí me quedan 48 segundos para decir lo que me dé la real gana señor alcalde ¿le gusta a usted o no? aunque me interrumpa que uno ya se cansa de que usted interrumpa vamos a ver que vamos a hablar de la moción ¿me entiende? pero me deja hablar le interrumpo ya a usted cuando habla levanto el micrófono y le interrumpo bastantes veces sí, venga bastantes veces ¿me deja entonces terminar? continúe, cómo no faltaría más yo no entiendo esta chulería que tiene usted es incomprensible usted es el alcalde él debe ser un poco no le consiento que se dirija a mí termine tiene minuto ¿pero quién es usted para consentir nada? ¿cómo que no le consiento que usted se dirija a mí? ¿pero usted quién se cree que es? ¿usted es el alcalde de la gente o quién es? el alcalde de la gente usted es una estafa para esta ciudad señor alcalde y cuando no le gusta que aquí se diga algo lo que hace es callarnos estamos hartos de su actitud dictatorial señor alcalde y el lío que ha montado usted porque la intervención de su portavoz no la interrumpe cuando está adelantando el debate y el Partido Popular por supuesto no lo puede hacer porque al Partido Popular hay que callarlo ya está bien de esta tomadura de pelo y de gestionar así los debates bueno Sebastián Contín buenas noches hola buenas noches está usted realmente cabreado bueno indignado cabreado enfadado ¿sabe qué sucede Antonio? que este alcalde tiene la mala costumbre de quitarnos la palabra de manera absolutamente arbitraria lo de la dictadura del proletariado se lo toma demasiado en serio entonces lo podemos entender por su ascripción política se comporta públicamente de este modo porque son intolerantes por convicción y porque apodemos de esa pasión al juego sucio pero el problema de esa actitud a juicio del Partido Popular es gravísimo porque lo que hace es permanentemente atacar la democracia representativa y en el caso de este alcalde lo hace sencillamente porque no cree en ella ¿no? es algo que ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones y se queda tan tranquilo y es verdad que quizá conmigo y con algún otro compañero que tiene una fijación freudiana le encanta quitarnos la palabra de manera despótica y nosotros podemos entender que lo que decimos no le guste pero bueno nuestros desacuerdos con sus políticas trasnochadas y tercermundistas son aún mayores y nos interrumpimos ¿no? le respetamos o sea que lo de hoy Sebastián es porque ya ha llegado el hartazgo hasta el nivel de no aguantar más hoy sí le voy a echar yo a usted un chorreón bueno señor alcalde sí, sí como le decía porque esto no había pasado antes había pasado otro día esto sucede de manera reiterada en cada sesión plenaria entonces lo malo no es que el alcalde no tenga educación ni modales públicos lo peor es que es una actitud del tipo del Estado soy yo ¿no? de su sueño es convertirse en el Luis XVI Maño con sus versalles en la Plaza del Pilar su corte de palmeros y para ellos pues sencillamente es muy simple es igual que en toda España quien empieza distinto es el enemigo es la clásica dicotomía marxista y estos podemos ¿no? Zaragoza son un grupo de comunistas disfrazados de salvapatria se arroban la autoridad moral de darnos lecciones a todos los que creemos en la democracia y bueno lo acaban de escuchar ¿no? al alcalde haciendo el ridículo diciendo no le consiento que se dirija a mí ¿no? como si fuese ese Luis XVI al que aspira y regalando condescendencia con lo que muestra tener ese alma de pequeño dictador ¿no? al que aspira pero Sebastián ¿qué es lo que hace concretamente en los plenos? cuando habla su gente Podemos les deja desde principio a fin de la A a la Z sin interrumpirles y cuando hablan ustedes a ustedes si les está cortando la palabra permanentemente ¿le está interfiriendo? ¿le está interrumpiendo? si bueno el alcalde solamente puede interrumpir una intervención para llamar al orden hay un insulto de que hay algo que suceda realmente grave lo que pasa es que ve que se les dan los debates de las manos porque no tienen argumentos en absoluto y a su grupo le permite no solamente que hable que diga barbaridades de todo tipo que nos insulte que nos desprecien que se excedan del tiempo y a nosotros no solamente nos limita el tiempo al máximo que son las damas del pleno sino que en esa búsqueda permanente del conflicto nos quita la palabra porque esta gente sin conflicto no son nada cuando ven que pierden un debate pues les encanta la discotea y acuden a este tipo de gestos y al final bueno pues recuperando la cita de Hayek el enemigo es una pieza indispensable en el arsenal del dirigente totalitario y lo llevan a la última consecuencia son aspirantes a opresores recuérdanos sí sí recuérdanos Sebastián el estado de fuerzas en el ayuntamiento de Zaragoza ganó el partido popular pero gobierna Podemos con el apoyo del partido socialista es un escenario similar al de Madrid al de otras muchas capitales en España en donde nosotros ganamos las elecciones pero el partido socialista hace de muleta y le da al gobierno de la ciudad a Podemos luego pues se echan las manos a la cabeza dicen que esto no puede ser así que son antidemócratas pero la realidad es que son ellos los máximos responsables de tener a esta gente tan peligrosa que se nos presenta con piel de cordero pero que es esa izquierda fosilizada que permanentemente quiere revivir el 36 como sea bueno además ayer comentábamos que ha creado una página web desde el ayuntamiento imitando el título del célebre programa del chavismo de Chávez aló presidente en este caso no para hablar por la radio ni por la televisión sino para contar y responder a cosas que me imagino los ciudadanos le planteen en ese blog creo ¿no? algo así aló presidente hay una connotación con el chavismo pero vamos de todas total y absoluta lo peor Antonio es que esto lo hacen y a la vez nos tratan de hacer que es una broma una bromita bueno lo que hacen al final es demostrar que engañaron a los ciudadanos que les votaron articulan estos tipos de relatos de ilusión o plagados de mentiras y efectivamente aló presidente este es el modelo que por desgracia ha triunfado en España que triunfó anteriormente en las urnas en América Latina que fracasa de manera estrepitosa cuando tienen que gestionar y la desgracia pues es esa ¿no? que lo han exportado ahora nos lo tenemos que comer todos nosotros y aló presidente lo consideran una gracieta ¿no? en fin es así de lamentable bueno ¿en qué quedó lo de la gomina por cierto? luego lo de la gomina que se la pagamos todos los ciudadanos entre lo de la gomina fue la anécdota ¿no? porque eran 15 euros creo pero lo que hacemos los zaragozanos es pagarles permanentemente viajes para ir a apoyar a Ño Guerrejón aquí y allá para bueno en ocasiones se desplazan 9 son todos muy en común ¿no? todos muy en común pero no comparten una sola visión se pagan en su habitación de hotel para estar solitos es todo bastante absurdo e insisto en esa idea que decía previamente ¿no? la culpa es del Partido Socialista también por obrarlos al poder y estos señores se sientan cómodamente en algunas instituciones en este país y desde allí nos adoctrinen como si estuviésemos en el siglo XIX todavía y nos den lecciones pues es el drama con el que nos toca vivir al menos dos años y medio más en los ayuntamientos ¿no? yo comentaba lo de la comina porque claro inmediatamente nos acordamos de aquel alcalde de León el señor Amilibia al que se le persiguió por tierra, mar y aire por haberse gastado 500 pesetas en comina 82 82 pesetas sí fue un tubo de comida yo pensaba que eran 500 pesetas pero fíjate 500 pesetas son 3 euros por eso 3 euros de hora pero bueno en ese caso no llegaba ni a un euro y se le persiguió por tierra, mar y aire porque y claro cuando le ha pasado esto al alcalde de Zaragoza dice el hombre el señor Santisteo dice oiga es que yo tengo un pelo como se ve ahí una cabeza en fin está muy bien poblada está muy empoblada esa cabeza dice y tengo yo que en mi vamos a salir al pleno o tengo que ir del ayuntamiento a algún sitio y debo yo en fin adaptarme en la cabeza a la situación poniéndome arreglándome el pelo dice en Aragón que lo único que tiene auténtico este alcalde es el tupé el tupé una cosa yo creo que escuchando a Sebastián la audiencia lo va a tener bastante claro porque le tiene que interrumpir porque está utilizando las mismas herramientas que utiliza Podemos contra ellos fíjate los dardos que lanza con mucha eficacia y le felicito esa gramática política que en su pequeña intervención fosilizados les ha lanzado a Hayek les ha hablado del Versailles de Luis XVI quiero decir lo que les dificulta al final que en ese combate él les gana él les gana con 59 segundos a los demás se ve perfectamente que tiene mucho verbo Sebastián Carlos Cuesta ten cuidado no vaya a ser que sobrevivas a Santi Esteve y por citar a Hayek no sobrevivas al PP lo mismo Montoro está tomando nota y esto de mencionar a un liberal como que no lo tengo Sebastián yo le déjame que le mencione una cosa en serio por una cuestión que ocurrió en medio de lo de al sasuelo lo de la Guardia Civil y lo de la Paliza lo quiero recordar a dos Guardias Civiles que estaban de paisano tomándose tranquilamente una cerveza con sus parejas 50 personas les pegan una paliza y luego acaban diciendo que es que los que incitan son la Guardia Civil en medio de ese ambiente el portavoz parlamentario de Gueroa Vainita le dijo lo siguiente a la responsable del Partido Popular en una sesión en la que se recogía lógicamente se tomaba nota de todo lo que se decía le dijo literalmente yo quiero que se vaya el Partido Popular porque quiero que desaparezca el Partido Popular de Navarra luego aclaró y dijo yo no estoy pidiendo que desaparezca la señora Ana Beltrán obviamente dice pero quiero que se vaya el Partido Popular quiero que desaparezca el Partido Popular lo digo por el tono que utiliza esta gente y el fondo que utiliza esta gente ellos muchas veces se visten Sebastián de una especie de careta de nosotros somos la tolerancia nosotros aceptamos tal nosotros somos el diálogo con dos patitas pues el diálogo con dos patitas en determinadas comunidades autónomas en España está pidiendo que desaparezca un partido que representa a 8 millones de personas vamos como mensaje democrático que se lo enmarquen no efectivamente no toleran el pluralismo en absoluto por eso nos imponen sus dogmas nos quitan la palabra y el pluralismo es la esencia de la democracia uno de sus empeños es que aludíais a la Gomina y os hablaba de los viajes uno de sus empeños es movilizar a su clientela electoral con recursos públicos que es puro totalitarismo y el totalitarismo lo define Améndola que era un opositor al fascismo como la pretensión de controlar la totalidad de la administración confundiéndola y mezclándola con el partido que es exactamente lo que hacen donde gobiernan Pablo Iglesias y Errejón y compañía todavía no gobiernan y no lo estamos viendo de una manera transmítida por eso pero en los ayuntamientos sí que lo estamos viendo y como no pueden aportar gestión y son incapaces de anteponer el interés general a los cálculos sórdidos que hacen para seguir ahí bien agarrados a la silla nos encontramos con este tipo de circunstancias quería yo preguntar a nuestro invitado suficiente por curiosidad porque como hemos repasado las propuestas navideñas de Barcelona y el tema del solsticio que se va a celebrar el día 21 en el Manzanares de Madrid con fuegos artificiales ¿cómo se está celebrando institucionalmente la Navidad ahí en Zaragoza? por curiosidad simplemente sí pues la verdad Cristina que se está pues como en todas partes en toda España en todos los ayuntamientos de los autodenominados del cambio los autoproclamados del cambio aquí con mucha oscuridad sin luces bueno el clásico en Zaragoza es particularmente grave la situación la confrontación con las celebraciones de las desviendas porque como sabéis tenemos la fiesta del Pilar y Podemos y la marca blanca de Podemos en el ayuntamiento se ha empeñado muchísimo en hacer el mayor daño posible ¿no? algo que pues que es la fiesta de la hispanidad y esa patrona de todos ¿no? de todos los españoles y se han empeñado muy a fondo para tratar de cambiar cuestiones que funcionaban bien nosotros hemos pedido de manera reiterada que pues que la ofrenda de flores se haga de otro modo para mejorarla que se pueda acceder al manto de la virgen como se hacía antes que no se cobre una tasa repentina para que fastidiera a aquellos que presentan arreglos florales que se vuelvan a celebrar concursos oficiales de indumentaria tradicional bueno en fin aquí ya con las fiestas del Pilar tenemos un ejemplo claro de política anticlerical y contraria completamente a pues a nuestras obligaciones en mi caso como concejal del ayuntamiento y todos mis compañeros pues algunos no van por gusto a las celebraciones religiosas y lo hacemos por respeto y por representar a todos los zaragozanos y lo hacemos porque es nuestro deber no porque nos guste más o menos es que hay que estar por encima de todo eso y aquí tanto con la navidad como decía con las fiestas del Pilar como con cualquier otra celebración de tipo tradicional pues actúan como en el resto de España con mucha desvergüenza Sebastián Conti gracias y muy buenas noches Sebastián vamos a ver estaremos atentos a partir de ahora a esos plenos municipales en Zaragoza y esperemos que no se repitan estas situaciones a ver si esto sirve para esta denuncia sirve para que el alcalde sea un poquito más plural un poquito más y que deje que los turnos de oposición puedan consumir sus intervenciones sin ser interrumpidos gracias y buenas noches muchas gracias bueno vamos a repasar la prensa comentamos y también comentamos las portadas mirad la fotografía de portada del país es tremendo esto sí que es la destrucción el horror el ejército sirio reconquista la ciudad de Alepo ahí la vemos a ver si vemos la foto un poquito más ahí está fíjate cómo ha quedado esta ciudad el ejército sirio reconquista la ciudad de Alepo tras dejarla destrozada bueno esto era una ciudad fíjate era una ciudad mira lo que es el esqueleto de la ciudad esta era la ciudad más poblada de Siria la ciudad de Alepo era es un tren lo que hay ahí es un tren o solo autobuses los autobuses que sacaban a los refugiados son los autobuses que han ido sacando a los refugiados los que tenían que sacar los que los han sacado que los han sacado ahora es el paisaje beirutí llamábamos en viejos tiempos porque solamente se veía en las ciudades de Líbano en Beirut era un paisaje esto es peor esto es el horror esto ha sido el Stalingrado de la guerra de Siria que ha perdido la oposición y han perdido los yihadistas y ha ganado Assad con los rusos y realmente pues ha sido el vuelco final de la guerra que ha ganado el presidente Assad bueno es que los rusos a diferencia de digo y basta ver lo que ha ocurrido cuando entran en un tema de estos tienen poco cuidado arrasan o sea tienen poco cuidado arrasan hay imágenes con drones de Alepo que son espectaculares es solamente el esqueleto de lo que eran lo que eran una ciudad que pena que pena bueno hay una noticia en el país que la verdad que va a ser noticia en España desde luego de primera probablemente si se produce en los términos en que ahora se está apuntando y probablemente también en Estados Unidos dado que está implicado el presidente electo Donald Trump y es que Trump tendrá que testificar y presentarse en el tribunal por el pleito que mantiene con el cocinero español José Andrés José Andrés es una es una eminencia ahí en Estados Unidos es un personaje muy conocido y sus restaurantes son muy visitados esta es persona muy acreditada desde el punto de vista de la restauración y él le presentó como sabéis una demanda a Trump cuando este o fue Trump el que le presentó la demanda ha habido mutuas creo no no fue Trump él coge y se niega a abrir un restaurante en el hotel de Washington que inaugura Trump después de que él hiciera aquellas declaraciones tan desafortunadas contra los mexicanos dice yo en solidaridad con los mexicanos no voy a montar un restaurante dentro de tu hotel el hotel que se inauguró recientemente en Washington un hotel de los de Trump de estos de lujo y Trump le presentó una demanda por eso dijo usted ha incumplido un contrato etcétera y le pide me parece que son 12 millones de dólares 10 millones le pedía o 10 millones de dólares y luego José Andrés con el tiempo ha digamos ha replicado y ha presentado otra demanda contra Trump pero ya no sé en los términos el que lo hace pero bueno con el caso probablemente tenga que celebrarse el juicio que se va a celebrar y el señor Trump va a tener que declarar antes de que jure el cargo como presidente parece ser lo que pasa que ahí ha habido una oferta muy interesante de José Andrés de llegar a un acuerdo y en lugar de acusarse mutuamente y exigirse enormes cantidades dedicar esas cantidades a fines interesantes y a fines humanitarios y a fines que beneficien a la sociedad va a ser en Nueva York en la primera semana tendrá que comparecer en Nueva York en la primera semana de enero cuando solo falten dos semanas para su investidura y la sesión podrá durar hasta siete horas fíjate Antonio tú recuerdas en casos que nosotros hemos tenido aquí que si cortes de gran vías que si problemas con la administración los problemas que tenemos para atraer gente a hablar en un programa de televisión en España en cuanto tú tienes que hablar en contra de un alcalde en contra de un presidente autonómico en contra de un presidente nacional los problemas que tenemos para que venga alguien y dé la cara y lo que te dicen muchos de ellos es no no que me meto en un lío bueno en Estados Unidos esa democracia que hay mucha gente que dice no eso no es nada eso es la antítesis de la democracia un chef un cocinero se atreve directamente a plantearle un litigio en respuesta a un litigio previo de una persona que va a ser posiblemente el hombre más poderoso del mundo y en Estados Unidos la gente se atreve o sea cuidado con la diferencia aquí nos cuesta atraer a una persona a hablar en un plato de televisión por miedo a un concejal a un alcalde aún no sé qué allí tienen la suficiente separación de poderes como para atreverte a que tú señor Trump a mí me estás poniendo en duda espérate que te vas a enterar judicialmente el timing es ese en agosto de 2015 Trump le presentó una demanda a José Andrés en la que le reclama una indemnización de 10 millones de dólares por la ruptura del contrato al negarse a abrir ese restaurante dentro de ese hotel que se inauguró después el chef que es una celebridad gastronómica como decimos en Estados Unidos y además cercano al partido demócrata contratacó en octubre de ese año con una petición de una compensación de al menos 8 millones de dólares por los gastos que él ya había tenido en el desarrollo del restaurante porque él estaba montando ya el restaurante dentro del hotel y todo ese proyecto ya venía pagándolo así como los beneficios perdidos y los intereses o sea que vamos a ver en qué acaba la cosa es verdad que José Andrés pues ha pedido que se sellara el contencioso él ha enviado un tuit un comentario en su blog diciendo diciéndole a Transi se pueden cerrar nuestras demandas y donar el dinero a una ONG de veteranos para celebrarlo porque seguir litigando ganemos ambos a ver a Transi y se viene en este caso al acuerdo y no a llevar hasta las últimas consecuencias el caso lo que le propone es cerrarla pagando a fines benéficos o sea lo que le propone no es vete de rositas no no es oye te has pasado vamos a cerrar esto pero tú pagas y va a fines benéficos pagas los 8 millones de euros que te han acabado sobreentiendo que le está diciendo que no sean 10 que sean menos pero tú vas a pagar a fines benéficos bueno venga más cosas voy con más titulares hay un titular del país que es el que antes habéis comentado Monedero que yo no sé vamos a ver Monedero va y por lo visto amenaza a un diputado de Podemos que fue juez el juez este de Podemos efectivamente ¿qué juez es este Alfonso? él viene de Mallorca de Baleares y lo que dice este es que en el comedor del congreso Pedro Illanes se llama el juez Pedro Illanes diputado de Podemos por Baleares se dice que en el comedor del congreso Monedero le dice la amenaza no físicamente sino verbalmente le dice bueno ojito con lo que dices es porque después pues viene lo que viene ¿no? este es el racionista ojo con lo que dices eso es este es del sector que tenga ojito con lo que diga que tenga ojito con lo que diga pero yo lo que me al margen de la amenaza y tal ¿qué pinta Monedero en el congreso de los diputados en el comedor? ¿qué pasa? que sigue pasándose como Juan por su casa esto no es diputado es que no entendéis es que Monedero cuando dio cuando de pronto que yo le tengo una envidia terrible porque por hacer una obra de ficción de unas dos folios o tres y de ficción era porque era sobre una vamos que una novela mía de seiscientas y pico páginas fíjate lo que te paga y por esa obra de ficción cuatrocientos veinticinco mil euros de rada pues por eso te digo y entonces como lo tuvieron que quitar un poco pero Monedero sigue mandando y muchísimo en el cominter de Podemos y en todo lo que le ha dicho a este diputado pero que o sea que entra en el congreso como grupo para entrar en el congreso sí pero y está pero él estará acreditado pero se ve que el señor Monedero es asesor de grupos de grupo Podemí estará vinculado al grupo tendrá alguna pagatela pero él va allí y actúa como lo que es como uno de los del Sanedrín de Podemos pero lo llamativo lo llamativo es que el otro el otro denuncie claro eso es lo que es llamativo sí porque ha roto yo no que en el léxico porque eso estas cosas terminan o en un sálvame con un estas broncas en besos y tal las broncas de rejón y esto terminan en un sálvame con un arreglo de esos o en purga pero que uno de ellos que uno de ellos en un tema aparentemente menor lo que a veces es una expresión que lo haga público a mí me llamó la atención es que lo que ha dicho el juez que he leído lo que ha colgado en las redes era que él no había dejado la judicatura no había hecho eso y no había tal para que alguien conculcara de tal manera era un principio que para él era absoluto el de su libertad y el de su capacidad de expresarse o sea lo que ha tenido es un acto de dignidad de defensa de su propia persona de su derecho a expresarse y de no aceptar una amenaza que es muy clara es la amenaza stalinista de toda la vida ahora mientras el congreso hacemos esto y lo otro pero lo que le estaba diciendo ojito que cuando pase lo del congreso y ya los besos de de rejón y tal ya acabemos ganando los nuestros los de iglesia ojito lo que digas porque te la mino o sea no sabes en la foto antes estábamos hablando de Oscar Clavel y del trato que dan los partidos monedero después de lo de los 425.000 euros ya nos dijo que me voy que me voy que me voy que no estoy después de decir que estaba defraudado y que le había traicionado el comportamiento de Podemos dimitió de todos sus cargos ¿dónde está? ahí asesorando ahí está ¿dónde estaba el día del último rodeo al congreso? en la manifestación ahí bien agarradico al cartel mira tú la cobertura que les dan pero ahí está digital lleva aportada algo que tiene que ver con Ramón Espinar muy gracioso el señor que dio el pelotazo del piso aquí al ladito de Madrid en Alcoventas Twitter dice el periodista digital está ya con la última cansada populista de Ramón Black Espinar a ver cuéntanos de qué va esto de repente esta mañana pone en Twitter el anuncio de que le ha mandado Ferrovial Ferrovial en concreto un regalo de Navidad y que él no ha llegado a abrir pero que él por dignidad y solidaridad rechaza el regalo y entonces en Twitter se ha montado una nosotros la hemos empujado bueno saber el regalo cuáles son chocolatinas unos bombones no no son ni siquiera bombones son unas chocolatinas de trep trapa trapa quiere valer 30 claro 30 a 40 euros pero el montaje es un bolso o menos 30 euros pero en Twitter lo que le dicen hombre con los bombones bien pero y el piso el piso y entonces nosotros nos hemos subido al carro ese es decir oye nosotros hemos participado también en calentar el asunto pero él le ha dicho que solamente aceptaba regalos de su familia de su familia a ver Javier de Hoyos que tú has recogido alguno de sus comentarios eso es como decía Alfonso Rojo él publicó la siguiente publicación en Facebook y en Twitter como vamos a poder ver aquí ahora mismo decía hoy he recibido en el despacho del Senado un paquete de Ferrovial y les envío una carta la siguiente carta que dice hemos recibido este paquete aun desconociendo su contenido les agradezco muchísimo el detalle también les informo que voy a proceder a la devolución esta Navidad recibiré con gusto y haré regalos a mis seres queridos a nadie más entonces la gente ha empezado a comentar bueno Ramón a tus seres queridos nadie más pero Espinar renuncia a los bombones cortesía de Ferrovial ya solo le queda devolver los 20.000 euros que gano especulando con su vivienda de protección otro que dice Willy ninguno de los diputados del PP y el PSOE que devolvieron el iPad del Congreso publicaron nada Espinar sin embargo presume de devolver una caja de bombones este es Willy Tolerdo Willy Tolerdo y ya el último que es una broma dice cada vez que Espinar pase por el retiro ocurrirá esto y sale una publicación de Ramón Espinar diciendo hoy he pasado por el parque del retiro una mujer me ha regalado una ramita de romero que procedo a devolver ni un paso atrás en fin bueno sentido del humor y eso es importante y que no se pierda nunca voy con más portadas la razón Rajoy renovará dice la razón a todo el PP antes de mayo para lo que venga no quiere convocar nuevas elecciones pero dependerá del bloqueo de la oposición aquí explica Maru Endaro de su tuit en su comentario cuando dice que yo he estado con Rajoy y no ha tenido nunca la sus acelera los congresos para que se hagan antes de que se puedan disolver las cortes a ver esto de renovar a todo el PP antes de mayo para lo que venga renovar la Secretaría General renovar toda la cúpula del partido significa o como es esto cuando los secretarios llevan dos días pero pensar que tiene que haber renovaciones o sea hay autonomías en las que probablemente igual Castilla-La Mancha Castilla y León se refiere claro no a la comisión ejecutiva ojo a la comisión ejecutiva actual se refiere en general a todo el partido en España él ha estado un año con el partido paralizado porque ha estado metido en todo eso lo lógico es que ahora en el tiempo este prepare al partido para la nueva etapa el poco impulso renovador tiene dentro no no digo preparar yo no he dicho que vaya a renovar yo lo de la palabra renovar no me has oído prepararlo por si eso él es el único que no se va a renovar por si eso digo prepararse por si eso consolidada y además sin ningún tipo de agujero en febrero congreso nacional y para abril quieren renovar todo el partido que va por ahí la información y bueno pues nada salvo en los sitios donde tiene que haber renovaciones porque hay personas que ya han dicho que quieren estar de salida en Madrid tienen una gestora entre otras cosas pero donde se hace el congreso nacional quiero decir pero que las personas salvo en algunos casos que van a ocupar esos puestos pues más o menos se saben pero si va a haber renovaciones si vas a autonomía por autonomía en algunas hay pero él también tiene que renovarse porque él está ya bastante quemado o sea hay un momento en que los políticos pasan unas etapas y la etapa de Rajoy ya está cayendo si pero ya quisieran todos los políticos que lideran los partidos dar el resultado de este hombre porque fíjate con lo que hemos pasado todos porque no solo los partidos los periodistas nos hemos aburrido en los últimos años a morir con esto de una elección otra elección y el tío dice está quemado pues le ha dado el resultado que está de presidente en el país y lo tiene todo amarro o sea que ya quisieran muchos hombre él indudablemente pues le queda esta legislatura a no tener mayoría tener que pactar con los nacionalistas para conseguir aprobar unos presupuestos teniendo en cuenta que en España ha desaparecido el bipartidismo han aparecido dos nuevas formaciones que Europa está arrasada por los populismos que no han triunfado en España realmente en ese sentido somos ejemplares con relación a Gran Bretaña con relación a Francia con relación probablemente a Alemania vamos a ver qué pasa ahí con la Merkel con relación a Italia desde luego donde acaba de caer el gobierno con relación a Grecia o sea realmente no lo podemos quejar pero Vicente tiene razón en una cosa aprovecha precisamente eso para dar alguna dosis de apertura en el partido que no va a sentar mal ya que somos tan fuertes yo creo que es que él ha tomado nota de que su actitud le ha producido rédito su actitud conservadora y seria la actitud ha producido tan rédito que en estos momentos la gobernabilidad está dependiendo de un pacto con Ciudadanos y de un pacto con el PSOE que dice que ni siquiera apoya los presupuestos generales del Estado porque hay una nueva forma de gobernar que es con pactos no pasa nada porque si hay una demanda en estos momentos y es una demanda interna, externa la hay entre los partidos y tiene todo el sentido pero eso será a la siguiente legislatura la gente quiere tener mucha más representación y quiere tener un papel mucho más activo hablo de los votantes hablo de los ciudadanos quieren tener un papel mucho más activo en los partidos y eso es absolutamente sano para la salud de los propios partidos o sea todos los partidos están con un desencanto entre la gente y eso significa algo entonces no pasa nada porque tú des dosis de apertura que está usted fuerte pues genial así sale reforzado no pasa absolutamente nada yo puedo discutir sobre las listas abiertas yo puedo hablar sobre cambiar el sistema electoral luego con relación a las grandes participaciones de las masas en las cuestiones políticas tengo muchas reservas de orden histórico o sea a mí no me parece necesariamente y lo estamos viendo en Europa que digamos gobernar a golpe de marketing y con digamos con las bases estrictas no estoy hablando de una forma de ver política que tiene que ver con Trump que tiene que ver con el Brexit que tiene que ver con SIDA no hay una falta en los partidos en estos momentos de que entre gente procedente de capas empresariales profesionales científicos porque solamente vemos subir cachorro tras cachorro porque no nos llama la atención estamos viendo llegar a las capas políticas a una gente que tiene unos debates de una altura que de verdad de verdad Dios bendito nadie te habla de temas potentes de fondo nadie te está hablando de principios nadie te está hablando de estructuras fiscales nuevas de Rajoy yo no creo que él tenga ninguna voluntad de enquistarse más allá a él lo que estará preparando y pensando es el preparar al partido para las siguientes pero él yo creo que en las siguientes elecciones no será lo que él tiene no hombre yo creo que no me cago en sí hombre lo tengo perfectamente claro si va a una legislatura de cuatro años por supuesto va a una legislatura de cuatro años o de tres pero a corto plazo también hay que insistir en que de verdad el PP no tiene un problema interno ni tan interno tiene una demanda normal natural de las bases y hay que entenderlo con esa naturalidad no creo que tenga que hacer en la dirección nacional demasiados cambios insisto creo que tiene que arrancar si le obligan a convocar elecciones sí irá a él porque no tendrá todavía el engranaje del partido ni el sucesor aunque yo creo que es bastante claro y que además quién va a ser bueno señores venga más portadas ABC también lleva portada la foto la verdad que la han recogido todos los periódicos esta foto de Alepo destruida arrasada el esqueleto de lo que fue una ciudad dice ABC además lleva unas declaraciones de alguien que evidentemente celebra que la situación por lo menos les permita salir de esa ciudad fantasma es día de fiesta en toda Siria ellos mataron a mis hijos fuera es una declaración habla de la evacuación de los primeros 3.000 civiles y milicianos de los barrios rebeldes de Alepo que devuelve la esperanza a quienes vagan en busca de las casas destruidas que abandonaron hace cuatro años hombre es que hay que decir que yo tengo que decir que esta es la menos mala de las soluciones horribles quiero decir lo que pretendió la primavera árabe es reconstruir oriente medio sin tener en cuenta oriente medio y entonces se quitaron enormes dictaduras la de Mubarak la de Gaddafi se pretende quitar la de Assad se quitaron tantas y la solución cual ha sido el islamismo activo el yihadismo y la represión de las poblaciones entonces fue peor el remedio que la enfermedad y en el caso de Siria Assad resistió con uñas y dientes básicamente con los dientes de los rusos y ha vuelto a la situación previa a la primavera árabe y esto desgraciadamente pues era bastante previsible y bastante lógico por toda la segunda de ABC el gobierno responderá a 45 de las 46 exigencias soberanistas de Puigdemont del presidente de la Generalitat la 46 no la responde porque es la del referéndum y no hay nada que negociar encarga a sus ministros informes sobre la viabilidad de las peticiones es lo que dice ABC sobre ese asunto ¿habéis visto esas peticiones? no desde hacernos cargo de parte del coste de TV3 hasta aceptar una justicia independiente suya hasta financiar un consejo catalán de la justicia exclusivamente suyo bueno pues a todo eso va a responder el gobierno la única que no va a contestar ni va a entrar a valorar es aquella que tiene que ver con el referéndum separatista ya lo dijo además la vicepresidenta hace un par de una semana las propuestas que se nos piden o se nos hacen dicen ustedes menos la del referéndum las demás las podemos hablar esa nunca voy con el mundo mirad la noticia sobre el caso el caso Urdangarín discrepancias sobre la pena Iñaki Urdangarín retrasan el fallo del tribunal según cuenta el mundo una de las jueces se opone a la redacción inicial de la sentencia al considerarla muy favorable para el marido de doña Cristina entonces las magistradas intentan evitar que haya un voto particular y revelan a su entorno que hay injerencias de la cúpula judicial de Baleares esto lo que se está contando cuenta el mundo sobre ese fallo del caso del caso nos ¿quién firma la información? Esteban Urestieta creo que es ¿no? ¿Esteban Urestieta? sí me sonaba que fuera él porque era el investigador una cuestión al margen que no sé qué es lo que estarán debatiendo en estos momentos la fiscalía mantuvo una petición de 19 años simplemente por poner un poco en contexto el señor Urdangarín yo no sé lo que habrá hecho la sentencia nos dirá qué es lo que se aprecia ahí como constatado Otegi estuvo seis años y medio en prisión voy a repetirlo 19 años se pedían para Urdangarín Otegi por intentar resucitar un grupo ligado a banda terrorista en grado de dirigente es decir, por intentar recuperar uno de los brazos activos de ETA estuvo en prisión de forma efectiva seis años y medio a lo mejor tenemos que empezar a mirar a ver de verdad cuáles son las gravedades reales y su equiparación en penas porque posiblemente nos estamos pasando con una serie de historias Bueno, la vanguardia de dos noticias por un lado que Puigdemont y Colau ha cantado la gallina la señora alcaldesa de Barcelona apoyan a Forcadero la presidenta del perdón del Parlamento catalán frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y además la alcaldesa también asistirá a la cumbre del referéndum separatista va a estar en esa en esa reunión del día 23 o sea, la señora Colau canta la gallina por si alguien tenía alguna duda dice no, estos no son separatistas no, estos no son separatistas pero se los pasan tan cerca que al final se confunden sí son separatistas pues claro que son separatistas el planteamiento separatista es decir que ellos tienen derecho a decidir sobre un todo sí, sí que tenemos derecho a decidir todos todos el famoso derecho a decidir suyo es la expropiación de nuestro derecho a decidir sobre el conjunto de España y eso es lo que yo no tragaré nunca que me digan que eso no es no nosotros que estamos por no usted participa de los principios del secesionismo y no me venga con vainas usted está rompiendo la soberanía nacional y quiero ver una noticia que seguro van a contar ahí detrás de la verdad enseguida nuestros compañeros el padre de la niña Nadia le dice a su mujer en unas conversaciones grabadas cuando estaba intentando salir me voy a buscarte y nos vamos nos largamos según las conversaciones grabadas por los mosos de escuadra la madre conocía la presunta estafa la verdad que las grabaciones evidencian que estos señores estaban utilizando a la niña pero si el señor había sido condenado ya dos veces en fines particulares el señor había sido ya condenado dos veces anteriormente tiene currículum acreditado tiene un currículum de estafador acreditadísimo no es presunto en este caso si no condenado por eso está detenido bueno vamos a ver cómo cierra el barómetro Antonio antes déjame decirte algo muy fuerte que está pasando en el plató y no nos estamos dando cuenta una cámara por favor a Cristina está jugando al caranchoa ahora mismo Antonio que me dices que juego es ese la hemos cazado vamos a ver unos planos que hemos grabado del videojuego del caranchoa que ahora se ha adaptado los videos que hemos visto estos días al móvil ahí 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 estamos jugando Cristina ahí está jugando por lo que hemos estado perdiendo le han dado el sopapo en el videojuego hay que tratar de evitar que te den el sopapo y cuando te dan bien ¿qué pasa? ¿te quedas bien o no? te quedas ahí es que hasta ahora Cristina no ha acertado estamos en un momento de indefinición el caranchoa es fantástico el tema el juego del caranchoa que inventiva en este país pues Antonio cerramos y te parece el barometro que le preguntamos a nuestros espectadores si piensan que los ayuntamientos populistas van contra la navidad y un 90% tiene claro que sí frente a un 10% que no somos trenín tópico ahora mismo así que gracias a los espectadores pues nada muchísimas gracias a ustedes por supuesto antes de dar paso al estado de la verdad 30 segundos que nos va a recordar Paola Sánchez una cosita Dios Carlos Cuesta mañana en la marimorera que tenéis mañana bueno mañana vamos a hacer el anuncio de una serie que vamos a comenzar que le llamamos la mesa de la transición hombre que vamos a ir comentando los principales temas y los problemas que tiene la etapa que estamos viendo con Corcuera con Leguina con Elige Hernández y con Paco Vázquez muy bien pues estaremos atentos entonces a esa mesa de la transición mañana la iniciamos la lanzamos va a estar Joaquín Leguina y tal y luego vamos a estar en verano dando precisamente las entregas que hemos grabado del debate pero en verano no antes no te esperas el verano que faltan 6 meses el verano he dicho claro esto es la hora ya es la hora es la hora Antonio vámonos a dormir hasta el fin de semana en COPE sábados y domingos hasta el fin de semana en COPE adiós Chani adiós Alfonso Rojo que tú estás hoy sin puntilla este sí que estás hoy sin puntilla está que ya vamos no puede ni con la cabeza adiós Vicente González oigo voces y en la cama adiós señores pasen un buen fin de semana